Bienvenidos a TS Novellón. Hola comunidad, prepárense para una nueva historia emocionante. Asegúrense de darle me gusta y suscríbete para no perderse ningún capítulo. Esta historia pertenece a su creador original. Respetamos y valoramos su creatividad. Sin más preámbulos, comenzamos esta aventura juntos. Dentro de la oficina de locaje, mire a Namika Seminato, que regresa de la misión, o al Capitán Ambuikari. Saltovirusen tiene una sonrisa de satisfacción en su rostro. Efectivamente, lo mismo que dice la inteligencia. Pero a la edad de 18 años, ya tiene la fuerza del nivel caje. La técnica del dios del trueno volador de una mano es magnífica, e incluso tiene una vaga tendencia a superar a su maestro Senjuto Virama. Por supuesto, por el momento solo se refiere a la velocidad. La tarea es difícil, Minato. Saltovirusen llegó primero con un conjunto de saludos oficiales. Donde, señor Okage, es solo una misión de nivel A. Namikaze Minato, que llevaba una máscara Ambu, sonrió de mala gana. Para ser honesto, el cultivo excesivo de Saltovirusen incluso le hizo tener miedo. Lo gratis es lo más caro. Saltovirusen se cultivó tan duro que solo Namikaze Minato sintió como si hubiera una gran montaña presionando detrás de él. Sin embargo, creo que es hora de que te quites la máscara y te conviertas en un ninja oficial en la luz, Minato. De repente Saltovirusen dijo de nuevo. Y esta frase sorprendió a Namikaze Minato. Solo ha sido el Capitán de Ambu durante unos meses, así que tiene que cambiar de departamento nuevamente. Espero que puedas convertirte en un guiajinin, estudiante de este año, muy interesante. Saltovirusen sostiene una pila de documentos. Es el formulario de solicitud de graduación anticipada que envió la escuela ninja el otro día. Con solo ver una pila tan gruesa, sabes que hay mucha gente. Ataque Kakashi, hijo de Ataque Sakumo. Aunque las calificaciones están al final, Uchiha Obito tiene la sangre de Uchiha. La familia Saltovi es incondicional, Shiranui Genma de la familia Shiranui. La familia Kato, pero Kato Shisune no heredó la técnica de espiritualización Kato Dan. Noara Lin, una niña civil que caminaba muy cerca de Tsunade. Su única sangre, Saltoviasuma. Llamar. Después de terminar un día de entrenamiento básico, Chiguo estaba en la parte superior del cuerpo, y su robusta figura parecía la de Zoro. Xuanche se sentó con las piernas cruzadas en el césped. Después de respirar profundamente, entró en el estado de espadas en de ojos cerrados y meditación. Anfitrión. Ataque Xuanche. Esgrima. Ataque, Mundo Okage, Esgrima Negra de Aukeye, Mundo One Piece, Grado de Evolución. Por ciento. Ninjutsu Estilo Fuego, Mundo Okage, Límite de Sucesión de Sangre Estilo Infierno, Mundo Okage, Evolución. 91,4%. Técnica de Parpadeo Corporal, Mundo Okage, Shunpo, Mundo Shinigami, Evolución. 30%. Después de más de tres años, abrí nuevamente el panel del sistema. El valor en el panel apareció frente a sus ojos, y Xuanche solo sintió que los pensamientos de toda su persona, incluso su alma, se habían separado del cuerpo por un tiempo y llegaron a un mundo oscuro. Cada vez que caminaba, no había nada más que ondas en las plantas de mis pies. Pero Xuanche solo sintió como si algo lo estuviera llamando. Aunque no había ningún sonido, él seguía llamándose a sí mismo para seguir adelante. Incluso el propio Xuanche no sabe cuánto tiempo ha estado ausente. Finalmente, un mundo oscuro finalmente encendió una llama fugaz. Cuando Xuanche volvió a levantar la vista para mirar hacia adelante. La luz y la sombra permanecieron donde la llama se disipó. Una fea cuchilla fue insertada silenciosamente en el centro de las ondas. Xuanche no dijo nada, pero caminó tranquilamente hacia el frente de la espada, que no tenía nada de especial. Extiende la mano y sóstenlo. En un instante, el momento en que la palma y el mango del cuchillo se unen. Las oscuras ondulaciones bajo sus pies, que eran invisibles, de repente se asemejaron a densos patrones de telaraña. Abre innumerables grietas. Sin embargo, no es necesario esperar a que Xuanche disfrute de este momento de luz. De las interminables grietas brotó una llama violenta capaz de quemar todo lo que hay en el mundo. Sin embargo, se tragó el mundo por completo en un instante. En el mundo real, Xuanche de repente abrió los ojos. La espada Fanta y Tai que originalmente estaba colocada en sus piernas se convirtió en la que sostenía en el mundo de la llama ardiente hace un momento. Cuerda con mango de color morado oscuro y mango de cuchillo sencillo. No existe el cuchillo supremo y afilado del ojo de águila ni la hermosura de la noche, ni el cuchillo afilado de Zoro ni la coquetería del agua de otoño. Insisto en la diferencia con el anterior de Xuanche. Me temo que solo es ligeramente mejor en apariencia. Eso es todo. Felicitaciones al anfitrión por abrir una nueva dimensión de evolución. Taito Espada Blanca, Mundo Okage, Sanpakut en estado sellado, Mundo Shinigami, Grado de evolución. 1%. Ya comprendo la nueva habilidad. Apretón de espada. Descripción de la habilidad. Un reino que solo un espadachín que ha alcanzado la cima puede comprender, convirtiendo la intención de la espada en un elemento disuasorio sin fin, haciendo que el enemigo tenga miedo de levantar un rastro de hostilidad e incluso causando daño físico. Representantes de los usuarios. Aukeye, Yamamoto Genrisai, Aisenzuke, Kurosaki y Ichigo. Parece como si Conqueror fuera un espadachín. Xuanche murmuró para sí mismo, luego apretó su mano derecha nuevamente, sintiendo el impacto del mundo espiritual en ese momento, y dijo. La sensación de ardor de la llama ahora no es una broma. Che Xuan. En ese momento, una voz familiar sonó desde la izquierda. Xuanche giró la cabeza para mirar inconscientemente, pero debido a que acababa de regresar del mundo espiritual, no había eliminado por completo la intención de su espada y exudaba involuntariamente la presión de la espada. Cuando Ataque saltó del árbol, se encontró con la mirada de Xuanche. ¡Guau! El colmillo blanco de Konoha, cuya fuerza se acercaba a la cima del nivel KG, se tambaleó cuando aterrizó y cayó sobre un perro para comer mierda. ¿Estás aquí para representar la obra? Xuanche se colocó la camisa sobre los hombros, maldijo la intención de su espada y dijo divertido. Ataque Sakumo se frotó el trasero y las comisuras de sus ojos se movieron involuntariamente. Al mismo tiempo, sintió un escalofrío con temores persistentes en su corazón. ¿Es esto demasiado exagerado lo que este chico expresó con su espada? ¿Qué? ¿Las hebras de cuero se partieron por la mitad? ¿Quieres que te ayude? Xuanche dio un paso adelante y se acercó a Ataque Sakumo. Originalmente eran dos mitades. Ataque Sakumo no pudo evitar escupir, pero extendió la mano para permitir que Xuanche se levantara y dijo. Hoy es el día en que Kakashi y su grupo de niños se gradúan temprano. Calculo que al menos una docena de niños han entrado en la sala de exámenes. ¿Vamos a echar un vistazo? Acabo de terminar la cultivación de hoy y caminé nuevamente frente a la puerta fantasma del mundo espiritual. Xuanche ya no tenía energías para practicar más, así que se vistió elegantemente y entró al pueblo con Ataque Shumao. Frente a la escuela ninja ya hay una gran multitud. ¿Es demasiado exagerado? En aquel entonces, me gradué temprano y no había tanta gente. Xuanche dijo que quería irse después de ver a tanta gente. Se dice que la alineación de graduación de este año es muy especial. Sin mencionar al segundo hijo del loro Kage, también hay niños de la familia Uchiha y bastantes descendientes de los pequeños ninjas. Ataque Sakumo habló desde atrás, de repente encontró dos figuras familiares en el frente y lo saludó activamente. Dai, es rojo. Al escuchar el llamado de Ataque Sakumo, las dos personas frente a la puerta de la escuela voltearon la cabeza y miraron. Podría llevar y Yuri está realmente rojo. Oh. Shumao. Tú también estás aquí. Los niños están mostrando su juventud allí. Diez mil años Genin Migdai, su carácter es exactamente el mismo que el de Konoha y su hijo Migdui. Desde el final de la segunda guerra ninja, el Genin de los diez mil años de Konoha ha sido el único. Aunque Xuanche todavía es Genin. Pero Yuri Zenon miró el rostro de Xuanche y parecía un poco cruel. Siempre sintió que el repollo que acababa de cultivar en su familia podría haber sido robado por un cerdo viejo. Xuanche dijo que piensas demasiado, ¿verdad? Una niña peluda de nueve años. Los padres que estaban concentrados en la multitud frente a la escuela no esperaron mucho y vieron que la puerta del edificio de enseñanza se abría lentamente. Uno a uno, pequeños fantasmas salieron de allí, y el brillante protector de frente en sus frentes llamó la atención de los padres antes que sus rostros. El primero es un cierto 55 abierto. Como se esperaba de tu hijo, Shumao. Xiri Zenon elogió. El rojo también es muy bueno. Ataque Sakumo también notó el rojo vespertino de Kakashi más tarde, y un nuevo protector de frente fue atado a su delicado rostro y frente. Xuanche también miró hacia adentro. Todos aquellos que llevan protector de frente son caras conocidas. Kakashi, Yurihon, Noaralin, Asuma, ¿eh? Obito y Migdgui, las dos colas de grulla de los diez mil años, realmente lo lograron. Muchacho. Buen trabajo. Has vivido tu juventud. Papá. Dos cejas pobladas y vestidas con medias verdes se abrazaron con entusiasmo, y por un momento todos en la escena parecieron ver que el fondo detrás de ellos cambiaba de la escuela a la puesta de sol en la costa. El frío. Seguro que ese chico se convertirá en tu rival en el futuro, Kakashi. Ataque Sakumo caminó hacia el lado de su hijo y miró al padre y al hijo abrazados con una sonrisa. Oye. Kakashi curvó sus labios detrás de la máscara bastante disgustado. Migdgui y Uchihaobito son ambos vagabundos de baja puntuación. Kakashi, el estudiante destacado que se graduó con calificaciones perfectas en todas las disciplinas, no los menosprecia en absoluto. Se dio cuenta de que estaba mirando directamente a su pequeña Xirion Loli con una mirada de date prisa y elogiame. Xuanche puso una mano a cada lado, la puso sobre su cabeza y la de Yeyuan Lin, y las devastó dos veces. Aquí tienes. Oye. Xiri se sonrojó y su cara bonita se sonrojó y sonrió. Y Xuanche naturalmente también sintió la mirada de Xiri Zenon que quería matar a alguien a su lado. También hay muchos candidatos que no han logrado graduarse con éxito. Pero Xuanche, el viajero, no tiene ninguna impresión de ellos. Las mangas largas que ni siquiera tienen nombre no merecen que el autor las describa. ¡Oh, oh, oh! En ese momento, una explosión de exclamación estalló entre la multitud, y muchas personas tenían la palabra aturdido escrita en sus caras. Un niño de unos cinco años con cabello negro y rizado. También tenía grabado en su frente un protector de frente con el logo de Konohagakure, y salió del edificio escolar. Uchiha, Shisui. Debido a que Colmillo Blanco no está muerto, Kakashi no completó el récord más rápido de inscripción y graduación en el mismo año en el libro original. Inesperadamente, alguien lo hizo por él. El clan Uchiha. Se dice que es descendiente de Uchiha Kagami. Espejo. Es el Uchiha que se rumorea que sirvió como guardia del segundo Okage junto a los cuatro miembros de los ancianos. Después de tantos años, Uchiha finalmente está a punto de dar a luz a un genio. Uchiha Shisui, quien se había inscrito en la escuela hace unos meses y se graduó con la frágil edad de cinco años, sorprendió a muchos Jumin veteranos en la audiencia. Esto es más rápido que Xuanche y Sanin, quienes se inscribieron a la edad de cinco años y se graduaron a la edad de seis hace más de veinte años. Aún más confuso es el origen familiar de Shisui. Los Uchiha y los actuales ejecutivos de Konoha no han tenido tratos entre sí. Esto es un secreto completamente público. Este Uchiha es mucho más confiable que tú. 55 Kai no dejó pasar ninguna oportunidad de burlarse de su rival Runtu y dijo con una mirada de reojo. ¿De qué estás hablando? Maldita sea. Obito resultó herido por la picadura, torciendo el cuello de Kakashi y los dos volvieron a rociarse el uno al otro. Uchiha del mismo origen, uno es un genio, el otro es una cola de grulla. Esta brecha es demasiado grande, ¿verdad? La mirada de Xuanche solo se quedó en Shisui por unos segundos antes de que ya no estuviera interesado. Para este más extraño que su estúpido hermano, no hay nada menos que un niño. Xuanche no se molestó en hablar con él y no era pariente suyo. Pero Xuanche lo ignoró y Shisui tomó la iniciativa de acercarse. Ha pasado mucho tiempo, señor Xuanche. Escuché que los mayores de Kakashi iban a solicitar la graduación anticipada, por lo que presentaron la solicitud juntos. Shisui dijo con una simple sonrisa. Tu camino está destinado a ser difícil. La expresión cruel de Xuanche hizo que Shisui se sintiera un poco imaginario. Premonición ominosa. Shisui Uchiha. En la oficina de locaje del edificio administrativo. Saltovirusen no puede evitar sentir dolor de cabeza al mirar el perfil de graduado adicional. Ya había decidido la agrupación del equipo Genin, pero de repente apareció un Uchiha Shisui. Interrumpió por completo su propio plan de colocación. Originalmente, planeó dejar que el examinador le diera una mano un poco cruel y le restregará al chico. Inesperadamente, los logros de Uchiha Shisui en la ilusión están más allá de la imaginación. Aprovechando el momento en que el examinador se aflojó, lo derribó con una ilusión de un solo disparo. Si esta vez no se aprueba, todo el mundo podrá ver que hay algo turbio detrás. Pareces estar preocupado, Hiruzen. En ese momento, Danzo, un viejo socio que se conocía desde hacía casi medio siglo, entró en la oficina, con una expresión en el rostro de que todos le debían 800. ¿Qué tal si se lo damos al anciano? Esto no es algo que puedas quitar si quieres. Saltovirusen dejó el comprobante de graduación de Uchiha Shisui y dijo con indiferencia. ¿Crees que Uchiha te dará el genio de su clan? Desde Uchiha Kagami, el clan Uchiha no ha tenido ningún personaje icónico. De hecho, ni siquiera Uchiha Kagami ha dejado un nombre en la historia de Konoha debido a su temprana muerte. Ahora por fin ha surgido un genio. Uchiha Fugaku ¿Cómo pudieron dejárselo a Danzo? Jeje, todavía eres demasiado ingenuo, Hiruzen. Danzo se rió entre dientes. Aunque la fuerza no es tan buena como la tuya, pero en el aspecto de tocar gym. Tú, Saltovirusen, todavía te extrañas un poquito. Escuela Ninja, en una aula determinada. Los estudiantes que aprobaron la evaluación de graduación anticipada y obtuvieron el protector de frente se reunieron en el salón de clases. Esperando que el director Senjunawaki anuncie los resultados de la colocación. Entre un grupo de graduados con una edad promedio de 10 años, Uchiha Shisui, que tiene solo 5 años, parece fuera de lugar. Primer grupo, Migdgui, Shiranu y Genma, Ebisu. Nahuaki tomó la lista con el sello de locaje y dijo. El segundo grupo, Katoshisune, no hara Lin. Cuando Nahuaki gritó el nombre de Lin, Obito inmediatamente le apuñaló el trasero, casi saltando de su asiento, gritando por dentro. Yo. 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 El atardecer es rojo. Sin embargo, el apellido que Nahuaki gritó destrozó la última esperanza de Obito. Pero afortunadamente en la desgracia, aún no le ha hecho desesperar. Después de todo, no hay ningún hombre en el grupo de Lin, especialmente el molesto Kakashi. Luego el último grupo, Ataque Kakashi, Saltoviasuma y Griega. Uchiha Obito. Las siguientes palabras de Nahuaki son para sumergir completamente a Obito en el abismo. Inflado desde su asiento, Obito señaló a Kakashi y maldijo. Señorita Nahuaki. ¿Por qué debería estar en la misma clase que ese idiota de Kakashi? ¿Crees que quiero trabajar contigo? La cola de la grúa. Kakashi replicó sin contemplaciones. Para promediar la fuerza de cada grupo, el primer lugar y el último lugar pueden complementarse. Kaid, con el tono tranquilo de Nahuaki, compensó a Obito nuevamente. Vamos, Obito. Rin Noara, que estaba sentada detrás de Obito, lo tranquilizó. El estímulo de la diosa hizo que Tim Dogg se sintiera como una brisa primaveral, y al instante volvió a sentarse con el rostro lleno de embriaguez. Eso, señor Nahuaki, ¿qué pasa conmigo? Shisui se señaló a sí mismo, ¿cómo se quedó atrás? Tú. Al mirar la información de clasificación de Uchiha Shisui, Senjun Awaki no pudo evitar fruncir el ceño y dijo. Eres especial, eso se arreglará arriba, espera un minuto. Oh. Shisui asintió obedientemente. Para ser honesto, quería que Xuanche aprendiera por sí mismo. Esa técnica de espada es simplemente la existencia que uno sueña. Pero Shisui lo pensó detenidamente, me temo que eso es poco probable. Porque el propio maestro Xuanche, parece que también es Genin. Genin, el instructor de cada clase, vendrá a recogerlos pronto. Vamos, todos. Después de que Nahuaki dejó algunas palabras de aliento, abandonó el aula. Pero siempre siento que esta combinación de clasificación es un poco extraña. Es lógico que Sarutovirusen esté muy alerta ahora que los hermanos ataque lo están. ¿Cómo podría poner a su hijo en la misma clase que el hijo de Colmillo Blanco? Como dijo Nahuaki. Pronto Genin, el instructor a cargo de las tres clases Genin, llegó uno tras otro. A cargo del equipo Migdgui está Konoha Genin, quien tiene una fuerza general relativamente promedio. Dos minutos después, Namikase Minato, quien se quitó la máscara, entró al aula, sonrió, levantó el pulgar y señaló, y dijo. Uchiha Obito, ataque Kakashi y saluto Biasuma, vengan conmigo. Como estaban decididos a ser compañeros de equipo, las tres personas que no se habían comunicado entre sí se levantaron en silencio y se fueron con Namikase Minato. Antes de irse, Obito saludó a Lin una y otra vez. Namikase Minato sonrió amargamente por dentro, sintiendo que esta clase no es muy fácil de tomar. ¿De quién soy responsable? Salid. La voz desinhibida hizo que Rino Ara y Yurion se sintieran familiares, cuando vieron a Tsunade entrando al salón de clases con una expresión molesta en su rostro. Las tres chicas, incluidas Shisune, están muy contentas. Son sus ídolos. Maestro Tsunade, ¿por qué vino a guiar a Jinin? Estoy tan feliz, ¿podré aprender de Tsunade-sama en el futuro? Estoy tenso, estoy tenso. Frente a las tres niñitas emocionadas, Tsunade se frotó el cabello amarillo pálido en la parte superior de la cabeza, resentido. El cabrón de Kshuanche me ayuda a tomar decisiones con naturalidad. Soy demasiado libre para decir lo que quiera. Ve a buscar algo que hacer, cabrón, la próxima vez definitivamente no lo dejaré ir. Jeje no estés tan triste, también es una experiencia interesante. Una voz escalofriante sonó desde lo más profundo de su cabeza con solo escucharla. Tsunade giró la mirada y levantó las cejas ligeramente. Orojimaru. No lo han visto en mucho tiempo, ¿por qué están aquí? Jeje, también estoy aquí para reclutar discípulos. Orojimaru caminó alrededor de Tsunade y entró al salón de clases diciendo, el genio de la familia Uchiha, sal conmigo. Grande, Orojimaru-sama. El rostro inmaduro de Chizui estaba lleno de asombro. Aunque uno de los Tsunade-sama de los Sanin puede guiar a los Jinin, no parece extraño que otro Sanin sirva como su propio maestro. Pero desde la segunda guerra mundial ninja, Orojimaru parece haberse evaporado y no sabe lo que está haciendo. De repente apareció frente a mí y quise ser mi guía Jinin. Aunque Chizui era joven, podía sentir algo extraño en ello. ¿Qué? ¿No quieres que sea tu profesor? Orojimaru sonrió extrañamente. Las tres chicas que miraron a Noara-lin tenían la piel de gallina. Oye, ¿qué carajo estás haciendo de nuevo? Los hermosos ojos de Tsunade se desvanecieron y le preguntaron a Orojimaru de reojo. Chizui, un niño de cinco años, podía percibir que algo andaba mal. Ella conoce a Orojimaru desde hace más de veinte años, sin mencionar. Jeje, solo quiero lograr algo que el maestro segundo Okage no pudo hacer. Orojimaru respondió con una sonrisa ambigua. Incluso Tsunade nunca pensaría en eso. Después del final de la segunda guerra ninja hace tres años, respondió inmediatamente al llamado de Sarutovirusen y Danzo. Como miembro de la organización Raíz, se unió al programa de investigación y trasplante de células del primero Kage. Orojimaru aceptaría unirse, por supuesto, no por lo leal que es a Sarutovirusen y Shimura Dance. Es solo que su instinto como científico pervertido está a punto de moverse. Y en respuesta a la propuesta que le hizo Danzo hace dos días. ¿Qué pasará con Senju y Uchiha, las dos sangres más fuertes del mundo ninja fusionadas con el límite? Ante esta propuesta, Orojimaru ya estaba tan emocionado que no pudo evitarlo. Tsunade no pudo encontrar ninguna razón para refutar, por lo que solo pudo ver a Orojimaru huirse con Uchiha Shisui. Vamos también. Tsunade se frotó la sien y si no quiso pensar más en ello, volviendo su mirada hacia las tres chicas que estaban a su lado. ¿Sí? Las tres mujeres respondieron al unísono. Dentro de la tribu Uchiha. Uchiha Fugaku, que acababa de ser ascendido al puesto de patriarca, celebró una reunión de alto nivel dentro de la familia. Reúne a las élites por encima del nivel junín en el clan. Informales que Uchiha Shisui ha sido entregado a Orojimaru para su entrenamiento. Orojimaru es un discípulo del tercer okage, patriarca, ¿estás planeando mostrarle algo bueno al okage? Un halcón Uchiha preguntó con un tono ligeramente cruel. El clan Uchiha finalmente creó un genio. Según su idea, debería cultivarse dentro de la familia y evitar ser entregado a la gente de la facción Okage. Por lo tanto, entre los muchos Uchiha Jinin presentes, muchas personas estaban bastante insatisfechas con la decisión de Uchiha Fugaku. Todos, por favor, cálmense y piénsenlo. Ahora que la tercera generación está envejeciendo, el candidato para el cuarto Kage estará en la agenda tarde o temprano. Entonces, ¿quién es el candidato más probable? Tan pronto como Uchiha Fugaku dijo esto, muchos oponentes guardaron silencio. Aproximadamente dos minutos después, todos dijeron al unísono el nombre de la misma persona. Orojimaru. Aunque el nombre de Namikaze Minato Golden Flash se escucha cada vez más fuerte. Pero todavía no se puede comparar con Orojimaru, quien ha logrado muchos logros en la segunda guerra ninja. En cuanto a Tsunade, mira el destino del rival de Uchiha, Senju. ¿Es su turno? Sí, si Orojimaru es ascendido a cuarto Kage, Shisui será el discípulo de lo Kage. Uchiha Fugaku dijo con el corazón y el alma. ¿De esta manera todos piensan que mi decisión es correcta o incorrecta? Tengo que decir que Uchiha Fugaku es un abaco bastante bueno. A medida que Sarutovirus en envejece, no pasará mucho tiempo hasta que el candidato a cuarto Kage sea incluido oficialmente en la agenda. Y Orojimaru es sin duda la persona con más probabilidades de estar calificada para su trabajo. Desde la perspectiva de Uchiha Fugaku, cree que Shisui seguramente logrará los mismos logros que su predecesor Uchiha Kagami. Si vuelve a existir ese halo del discípulo de Orojimaru, la posición del quinto Kage sobre los Uchiha también es una certeza, ¿verdad? Después de escuchar la explicación de Uchiha Fugaku, muchos radicales se han ido calmando poco a poco. Aunque el carácter del clan Uchiha tiende a ser celoso, no son idiotas. Aunque el número de Junin en su clan es mayor en promedio que el de otros clanes grandes. Pero desde hace muchos años, no ha nacido ningún Kage como Tsunade de Senju. El puesto de cuarto Kage definitivamente no es el esperado. Solo puede extender el objetivo a la quinta generación. Después de conocerse sobre Uchiha Fugaku, se confirmaron oficialmente los resultados de la reunión. Se levantó la sesión. La idea de Uchiha Fugaku es muy reflexiva en todos los sentidos. Pero como aborigen en este mundo, ni siquiera puede predecir cuándo se postulará para el cuarto Kage en el futuro. Matará a Namikaze Minato a mitad de camino y cortará la posición de Okage de Orochimaru. Y ahora Ksuanche también tiene la idea de ayudar a Tsunade a cortar la posición de Okage con anticipación. Su acto de enviar a Uchiha Shizuya Orochimaru para hacer una relación. Solo puedo deshacerme de él. Situado en la zona entre el País del Fuego y el País de la Tierra, en una gruta subterránea. Maestro Madara, muchas cosas interesantes han sucedido en Konoha recientemente. En la pared de la gruta, hay un agujero negro retorcido en forma de espiral con un agujero negro en el centro, y el pálido y especial Zetsu Blanco sobresale la mitad de su cuerpo de él. A su lado, otro Zetsu Blanco que estaba igualmente pálido, pero con solo la mitad izquierda de su rostro, también apareció, y la interfaz sonrió extrañamente. Uchiha dio a luz a otro genio, pero, bueno, se convirtió en un sujeto de prueba para las células Asirama del primer Okage. En cuanto a la capacidad de investigación latente, en el mundo de los Okage, Zetsu Blanco dijo que era el segundo. Me temo que nadie se atrevería a decir que era el primero. Desde que Uchiha Madara lo descubrió, nunca ha dejado de vigilar Konoha. Naturalmente, la situación de Shizuya estaba completamente en sus ojos. El anciano sentado en el trono de madera marchita levantó ligeramente los ojos, revelando el sharingan debajo de su largo cabello gris. Después de un breve silencio, dejó escapar una mueca de desdén. Bajo el liderazgo de los discípulos de Tobirama, Konoha naturalmente supo en qué virtud se convirtió. Pero ahora Uchiha Madara ha perdido completamente el interés en Konoha, concentrándose enteramente en el proyecto Tsukinome. A él no le importaba en qué se había convertido Konoha. La razón por la que Zetsu Blanco sigue vigilando Konoha es para encontrar el tercer seguro. Así es. Para poder revivir, Uchiha Madara preparó tres seguros. La primera forma es trasplantarle el Rinnegan a él mismo y a Nagato con la sangre del clan Uzumarki. La segunda vía es la absoluta con la propia voluntad. Pero estos dos seguros no son suficientes para Uchiha Madara, por lo que necesita una persona más. Una persona que puede ayudar a garantizar que pueda resucitar en el futuro. Y este candidato debe cumplir estas dos condiciones. Primero, uno debe tener el linaje directo de los seis caminos, es decir, personas de la familia Senju, Uchiha Uzumarki. De esta manera, se pueden soportar los efectos secundarios de las células Asirama y el trasplante Rinnegan y es posible utilizar la técnica Rinne-Tensei para poder resucitarte. En segundo lugar, debemos estar completamente desesperados por este mundo existente, ansiando ver el proyecto Tsuki no B. Solo de esta manera podrás estar en línea con tus objetivos para que puedas ayudarte a ti mismo. Y a lo largo de los años, Uchiha Madara ha descubierto varios objetivos a través del monitoreo de Konoha. El nieto de su antiguo enemigo Senju Asirama, Senjunawaki. El linaje directo de Asirama, pero también sobrevivió solo de nombre porque el clan Senju fue incriminado por los ejecutivos de Konoha el año pasado. Odia mucho Konoha y es un buen candidato. Y que el nieto del viejo enemigo Blaken se convierta en su propio peón. Los receptores débiles pueden invocar a Asirama y Tobirama usando métodos como la reencarnación del mundo impuro. Déjales ver a su nieto siendo tratado por ellos mismos, Blaken, ¿qué tipo de expresión sería? Hay una cosa que decir, y es realmente emocionante. No hay dos cosas en este mundo que hagan que Uchiha Madara esté tan emocionado. Es genial pensar en ello. Por alguna razón, Uchiha Madara siempre tiene una inexplicable sensación de frescura. Probablemente esta es la razón por la que a tanta gente le gusta Tauren. Después de todo, el autor del perro solía escribir que a su doujin le gusta más agarrar esposas. Pero todos tienen miedo del dios de la armonía que se ha vuelto cada vez más poderoso en los últimos años y poco a poco pierde las agallas. Pero desafortunadamente, las calificaciones de Senjunawaki como ninja son realmente malas. Uchiha Madara quería quejarse de esto, y su abuelo estaba en el cielo y bajo tierra. Otra razón es que su única hermana de la familia, Tsunade, no murió. De lo contrario, el de Blaken es más fácil. En segundo lugar, el nuevo genio de la familia Uchiha, Uchiha Shisui, fue descubierto recientemente. Ahora se ha convertido en un títere de Konoha para estudiar las células de Asirama. Con un poco de planificación, Blaken debería poder lograrlo. El último es un niño llamado Uchiha Obito, que parece mediocre. Pero a juzgar por sus ojos viciosos de Uchiha Madara. Este niño tiene un gran potencial. Echemos otro vistazo. Después de pensarlo durante mucho tiempo, el anciano Madara volvió a hablar. El niño Nagato todavía está creciendo. Confiando en el poder de la estatua de Gedo, podrá resistir por un tiempo. ¿Cuál es Uchiha Shisui Uchiha Obito? Tiene que considerarlo cuidadosamente. Unos meses después. Escuela Shinobi de Konoha. En la gran sala de conferencias se desarrolla en pleno apogeo la primera sesión del examen Shinin. Por supuesto, es imposible reunir candidatos de la aldea ninja de muchos países para tomar el examen como el periodo de Uzumaki Naruto en el futuro. Solo los Genin de Konoha estaban presentes. Uchiha Obito sostenía su cabeza entre sus manos, temblando frenéticamente, apenas escribiendo la palabra Consejo en su rostro. ¿Qué, qué hacer? Estoy muerto, muerto. Levantó la cabeza y miró el poco tiempo que quedaba de prueba y el papel en el escritorio donde no había escrito nada excepto el nombre. Obito dijo que su mentalidad colapsó. Haga clic. De repente, Obito solo sintió que algo golpeaba ligeramente su pierna debajo del escritorio. Al mirar hacia abajo, vi que una bola de papel había caído entre mis pies. Esto, en este momento. Cuando Nahuaki, que estaba a cargo del examen en el podio, no estaba prestando atención. Obito recogió silenciosamente la bola de papel y la hizo a un lado. La letra pequeña de Xiu Juan apareció a la vista y Obito se sorprendió de inmediato. Date la vuelta y mira a tu alrededor. A solo dos asientos de mí, un bello rostro que me ha hecho pensar en él durante meses se refleja en el foco de sus pupilas. Obito simplemente sintió que su corazón temblaba ferozmente. Todavía quedan diez minutos para rebobinar. Con un recordatorio de Nahuaki en el podio, rápidamente sacó a Obito del estado de ninfomana y rápidamente copió el contenido de la bola de papel en su papel de prueba. Este mocoso. Nahuaki en el escenario meneó la cabeza en secreto. Incluso si su nivel ninja no es muy bueno. ¿De verdad cree que sus torpes habilidades para hacer trampas pueden ocultárselas a sus propios ojos? Pero después de pensarlo, Nahuaki decidió dejar ir al chico. La misma puerta famosa, pero la misma cola de grúa. No pudo evitar mostrarle un poco más de atención a Obito. Pero, ¿qué es lo que hace que Nahuaki sienta más curiosidad? ¿Por qué Uchiha Shisui, un genio que se graduó de una escuela ninja a la edad de cinco años, tomó el examen en el futuro? El mayor Orochimaru piensa que es demasiado pronto para tomar el examen chinín. En otra sala de profesores, al lado del gran aula escalonada donde se realiza la primera prueba escrita, Ksuanche y Orochimaru se sentaron uno frente al otro. Ksuanche dejó caer su mano derecha sobre la parte superior del respaldo del sofá detrás de él, inclinó las piernas de Erlan y le preguntó a Orochimaru con su mano izquierda ligeramente. ¿Qué hay de tu hijo Uchiha? ¿Eh? Ksuanche-kun, que siempre ha sido indiferente a todo, en realidad está interesado en Shisui. ¿Qué tipo de viento sopla? Orochimaru sonrió extrañamente como siempre. Ksuanche levantó la cabeza y se rió. Esa chica llamada Mitarashi Anko, un año mayor que Shisui, todavía es estudiante de la escuela ninja. Si lo piensas de otra manera, el destino de Shisui debería haber sido plantado con el hechizo del cielo. Pero recuerdo que aunque Anko se convirtió en discípulo de Orochimaru en el libro original, no estaba tan desaparecido como Shisui. Me temo que no será tan simple como la maldición del cielo. Es broma, ya que Ksuanche-kun quiere saber tanto, entonces, naturalmente, no necesito ocultarlo. Orochimaru sonrió aún más, luego su expresión se volvió más solemne y luego dijo. Sin embargo, realmente no esperaba que la sangre de Uchiha y las células del maestro primero Kage pudieran mezclarse tan perfectamente. A excepción de Shisui-kun, los demás sujetos estaban todos muertos. Ya empezó. Los ojos de Ksuanche brillaron con extrañeza, pero no fue suficiente para hacer que la gente perdiera la compostura. Ya. Orochimaru captó con atención las dos palabras en la boca de Ksuanche y sonrió. Ksuanche parece haber esperado al maestro y están estudiando las células del primero Kage. Nada. Después de todo, el estilo de madera se ha perdido. No hay forma de suprimir por completo al nueve colas en la aldea. Se espera que cree otro primero Kage. Ksuanche dijo nuevamente. ¿Y entonces? ¿Qué vas a hacer con el único Uchiha Shisui que ha trasplantado células de primera generación y no está muerto? Punto punto punto. En ese momento, Orochimaru se quedó en silencio. Después de unos dos minutos, Orochimaru volvió a hablar. Este asunto, Ksuanche-kun, ¿puede mantenerse en secreto? Solo me interesaba preguntar, ¿y no me dijiste que yo maté a Sautobi Shinosuke? ¿De qué me sirve contárselo a los demás? Ksuanche preguntó divertido. Al escuchar lo que dijo Ksuanche, Orochimaru se sintió aliviado mucho, pero aún así inconscientemente bajó la voz y dijo. Aunque sobrevivió, todavía no puede controlar el estilo madera a la perfección. El maestro Danzo le mintió al maestro Sarutobi diciéndole que Uchiha Shisui estaba muerto, pero en realidad lo escondió en la parte más profunda de la base de la raíz y se preparó para usarlo como su propia pieza de ajedrez. Ksuanche arqueó las cejas ligeramente. Danzo, el viejo, realmente tiene un conjunto. Pensé que su ruptura con Sarutobi y Rusen fue después del final de la tercera guerra ninja. Inesperadamente, empezó tan temprano. Después de todo, la fuerza de Lord Danzo ha entrado en un periodo de debilidad y ya no puede mantener su fuerza de nivel Kage. Es comprensible que conserve una carta oculta. Orochimaru se rió. En cuanto a la muerte del genio, el señor Sarutobi también está extremadamente preocupado. Solo quiero retrasarlo un día o un día, pero cuando el clan Uchiha lo sepa, no sé qué pasará entonces. El examen Chinin de este año se aprobó sin sorpresas. En ausencia de un genio Uchiha Shisui, Ataque Kakashi se convirtió en la única persona que aprobó el examen Chinin y fue ascendido a Chinin. Namikaze Minato celebró la exitosa promoción del estudiante a Chinin, y también usó su pobre billetera para empacar una caja en el restaurante de barbacoa. Celebremos a Kakashi. Sin embargo, los tres estudiantes en la mesa estaban todos en una vergüenza silenciosa, lo que hizo que él, una persona con el carácter del pequeño Sol, no pudiera evitar estremecerse. Kakashi, Obito y Asuma no hablaban entre sí y ni siquiera querían comunicarse. De todas formas, no es agradable para ninguno de los dos. Han pasado varios meses desde la identificación de los miembros de la clase Minato. Nunca ha cambiado. Está realmente bien continuar así, Mientras Namikaze Minato está celebrando a Kakashi, Sarutovirusen está deambulando de un lado a otro en la oficina de locaje con un terrible dolor de cabeza. Hace unos días, Danzo le informó que el experimento celular de primera generación había fallado y todos los sujetos, incluido Uchiha Shisui, murieron. Uchiha Shisui está muerto. Esto hizo que Sarutovirusen se sobresaltara y sudara frío. Al mismo tiempo, también me di cuenta de que previamente había decidido entregarle Shisui a Orochimaru y Danzo para que experimentaran. ¡Qué grave error se ha cometido! Después de tantos años, Uchiha finalmente dio a luz a un genio. Simplemente murió. ¿Cómo se lo explicó al clan Uchiha? Si uno no puede manejarlo, ¿qué pasa si este clan toma el camino opuesto? Bueno, de hecho, no le tiene mucho miedo al clan Uchiha. La actual familia Uchiha no debe subestimarse. Pero con la energía en sus manos, es fácil reprimirlos. ¿Pero qué pasa después de la represión? Dile a los demás ninjas y aldeanos de la aldea que fue debido a sus propios experimentos humanos que mataron al genio del clan Uchiha, entonces lo revirtieron. En ese caso, la imagen de bondad que ha creado a lo largo de los años quedará destruida en un instante. Otros ninjas también estarán listos para moverse. Me temo que el próximo problema que tendrá que resolver el alto nivel será yo mismo. ¿Pero qué pasa con las rebeliones sucesivas? Aunque la fuerza actual de Uchiha no es de temer, es como un barril de explosivos. Una vez que enciendan el fuego, el enorme barril de fuego llamado Konoha Shinobi en la parte trasera explotará. Hiruzen, no pierdas la calma. Danzo, que estaba al otro lado, habló tranquilamente. ¿Ya te calmaste, Danzo? Sarutovirusen apretó los dientes y dijo. He dicho que debes tener cuidado y cuidado en el experimento, y eso es todo para los demás sujetos. Incluso el clan Uchiha, ¿cómo me dices que se lo explique al clan Uchiha? Danzo dijo con calma. ¿Por qué tenemos que darles explicaciones? ¿No basta con cambiar la cuenta? ¿Qué dijiste? La expresión de Sarutovirusen cambió de repente. Dos métodos. Danzo levantó dos dedos de su mano izquierda y dijo con calma. Se anunció que Uchiha Shisui fue asesinado en la misión, y fueron los ninjas del Reino del Viento quienes lo atacaron, con la intención de apoderarse de los secretos del Sharingan y transferir el odio de Uchiha al Reino del Viento. ¿Me estás tomando el pelo? Incluso Sarutovirusen quedó desconcertado por el método de Danzo. ¿Firmaste una tregua con la Nación del Viento antes, pero ahora quieres echarles aguas residuales? Por supuesto, otros países también están bien, pero come caquis para recoger los tiernos. El país del viento es el más débil de los cinco países. ¿No crees que es muy apropiado? Danzo estaba tan tranquilo como siempre. Saltovirusen respiró profundamente, apenas se calmó y dijo. ¿Cuál es tu segundo método? Como último recurso, Saltovirusen nunca adoptaría este plan. ¿No es este el inicio de la tercera guerra ninja? Entonces tienes que hacerle daño a tu amante Orochimaru. Los cuernos de Danzo se levantaron formando un ligero arco invisible y luego. Simplemente diga que todo fue su error y que fue considerado rebelde, y luego el odio de los Uchiha se transfirió naturalmente a él. Este. Saltovirusen estaba completamente estupefacto. ¿No es esto demasiado inapropiado? Danzo se apoyó en el sofá y dijo con calma. De todos modos, la amistad entre Orochimaru y tu aprendiz es débil, ¿no? En comparación con la guerra en el país del viento, creo que este método ha minimizado la pérdida. Punto punto punto. Saltovirusen cayó en un largo silencio por un rato. Danzo vio que la otra parte no había dicho nada durante mucho tiempo, por lo que tomó la iniciativa de levantarse y salir de la oficina, antes de irse. Está decidido, simplemente llámame desde la sala. Cuando solo quedaba Saltovirusen en la oficina, se sentó solo en una silla de oficina. No sé cuánto tiempo medití. Desde el sol alto hasta el ocaso, luego aparece la luna llena y luego hasta el primer día del cielo. Al final, Saltovirusen apretó los dientes y dijo con una expresión verbal comprometedora. Ambu. Ve y llama Orochimaru. En las afueras de Konoha, junto al arroyo. Noaralin, Yurion, Kato Shisune, tres grandes loli de rodillas y arrodilladas en el césped. Frente a ellos yacía un gran pez que se estaba muriendo por excesiva deshidratación. Las tres mujeres colocaron una pequeña almohada de mano sobre el pez y una tenue luz verde brilló en las palmas. Este es el ninjutsu médico de los pocos ninjas médicos que pueden dominar. Jutsu curativo. En este momento, Tsunade, quien está a cargo del entrenamiento, está de pie junto a las tres loli, bostezando aburridamente. Tengo muchas ganas de ir al casino. Tsunade murmuró para sus adentros. Ja, ja, ja. En ese momento, las tres loli que estaban practicando jutsu curativo se sorprendieron por la fuerte risa que era como la versión de Souxinxin desde no muy lejos. El chakra caótico golpeó al pez grande que ya estaba al borde de la muerte, y los tres grupos de peces fueron destruidos. Las tres muchachas de Noaralin voltearon la mirada para mirar. Junto a las tierras de cultivo, Tsunade y Orochimaru están sentados uno frente al otro. Y Tsunade se reía exageradamente. ¿Qué cara tiene este tipo? Tsunade levantó una ceja enojada y luego le gritó a Sanloli. ¿Qué estás mirando? Pesca otro pez y continúa practicando. Impresionadas por el gesto de tigresa de Tsunade, las tres encantadoras niñas tuvieron que levantarse nuevamente los pantalones y bajar al río a pescar. Pero el corazón no puede evitar sentir curiosidad. ¿Qué puede hacer a Tsunade tan feliz? ¡Maravilloso! Sin duda, quedarte en Konoha te traerá nuevas sorpresas todos los días. Tsunade aplaudió y exclamó. Orochimaru, que está sentado enfrente, es extremadamente raro y habla sin palabras. Tsunade-kun, te estoy contando negocios, no una broma. Hace apenas dos horas. Fue llamado a la oficina por su maestro, el tercero Kage. Y le contó una noticia que sorprendió incluso al propio Orochimaru. Ojalá haya desertado. Pero para ser precisos, no era un verdadero defecto. En lugar de eso, dejémosle abandonar Konoha. La muerte de Uchiha Shisui, aunque Sarutobi Hiruzen intenta ocultar la noticia. Pero el clan Uchiha lo sabrá tarde o temprano. En ese momento, Sarutobi Hiruzen, que no puede darle una explicación a la otra parte, seguramente tendrá un conflicto frontal con la familia Uchiha. Esta mecha Uchiha también se convertirá en la correa que detona todo el barril de pólvora de Konoha. Por lo tanto, Sarutobi Hiruzen necesita transferir el odio de la familia Uchiha. Llamó a Orochimaru, con la esperanza de dejar que Orochimaru asumiera esta responsabilidad. Alegó ante el clan Uchiha que él fue quien llevó a cabo experimentos humanos ilegales que llevaron a la muerte accidental de Uchiha Shisui y desertó a Konoha. Para lograr el propósito de transferir el odio del clan Uchiha. Por supuesto, aunque Orochimaru esté catalogado como traidor, no será perseguido. Simplemente dejemos que Orochimaru actúe en otro lugar. En pocas palabras, se trata de hacer girar el bote. En ese momento Orochimaru se enteró del plan de Sarutobi Hiruzen. Está aturdido, ¿de acuerdo? Aunque yo sabía en mi corazón qué clase de virtud es este maestro. Pero no esperaba que su operación fuera tan atrevida. Aunque estoy muy contento de realizar experimentos con células de primera generación. ¿Pero seguiste tus instrucciones de principio a fin? Ahora bien, si algo sale mal, llámate a ti mismo. Aunque se dice que el conejo astuto está muerto, el perro estúpido se está cocinando, el conejo aún no está muerto, está escondido en la base por Danzo. Sin embargo, Orochimaru sabe muy bien que incluso si dice la verdad, Danzo nunca lo admitirá. Y Sarutobi Hiruzen y Shimura Dance, la pareja de amigos y zorros, no sabe nada mejor. Esta olla la he decidido yo mismo. Xuanche está muy feliz porque realmente no esperaba que Sarutobi Hiruzen fuera tan bueno jugando. Deja que Orochimaru, el discípulo más amado, o una vez amado, lleve la olla. De repente sentí que este producto era un poco lamentable. Pero no tienes por qué estar tan deprimido, no. De todos modos, vas a desertar, no. Xuanche se rió y dijo. Lo temprano y lo tardío son lo mismo. Las pupilas de Orochimaru se encogen ligeramente. Fue a partir de la última guerra mundial ninja que se sintió cada vez más aburrido de Konoha, y no es que nunca hubiera pensado en el camino de desertar a la aldea. La razón de mostrar ahora esta actitud de asombro no es por preocupaciones sobre el futuro, sino porque está sorprendido de que su maestro pueda abandonarse tan sin dudarlo. Orochimaru dijo que mi corazón está amargado. ¿Qué hice mal? No es eso todo lo que me dijiste que hiciera. Xuanche es divertido por dentro. Según el sentido común, Sarutobi Hiruzen no está tan decidido a abandonar a este discípulo una vez amado. Pero ahora mismo, ya está Namika Seminato, una alternativa más obediente, y la relación de Orochimaru consigo mismo se está enfriando. Además, esta vez la cesta es realmente demasiado grande y debemos encontrar una manera de llenarla. Es imposible para el Sautovirus en levantarse por sí solo o dejar que Danzo salga a hacerse responsable. Entonces solo puede salir Orochimaru. Triste recordatorio. Aunque el delito que este tipo cometerá en el futuro es suficiente para dispararle 800 veces. Sin embargo, todos los desastres que se han creado ahora provienen de las instrucciones de Shimura Danz y Sarutobi Hiruzen. Al final, tienen que limpiarse la piel. Es realmente desafortunado, incluso un poco lamentable. Al no tener más remedio que aceptar la realidad, Orochimaru apenas se calmó, luego preguntó. ¿No puede Xuanche Kun mostrarme una salida? Los ojos de Xuanche cambiaron levemente, oh. Eres solo un defecto falso, y ustedes dos realmente no te perseguirán, aún necesitas mi ayuda. Tú también me menosprecias, ¿verdad? Xuanche Kun. Orochimaru volvió a su estilo anterior y se lamió los labios. Tu paciencia con los ancianos actuales está llegando al límite, ¿no es así? No me digas que no tienes ninguna idea de erradicarlos. ¿Estás interesado en el plan de colapso de Konoha? Después de un breve silencio, Xuanche habló en voz baja. Orochimaru desertó. En comparación con el trabajo original, desertó casi diez años antes. Actualmente, solo un puñado de personas conocen este asunto. Porque en los últimos años, el sentido de existencia de Orochimaru es demasiado bajo. Así que cuando desapareció del pueblo, nadie se dio cuenta. Incluso Tsunade, que estudió en la misma escuela, no esperaba que la vez anterior que Orochimaru vino a Xuanche fuera la última vez que se vieron. Hace un mes entero. Una buena noticia de la familia Uchiha. La esposa del patriarca Uchiha Fugaku, Uchiha Mikoto, está embarazada. Xuanche también se enteró de esto por Nahuaki. Itachi Uchiha. Xuanche dijo interiormente. Para ser honesto, Xuanche no quería hacer comentarios sobre este hombre. La complejidad de la naturaleza humana se refleja plenamente en la persona de Uchiha Itachi. Pero al menos, Xuanche no quiere que sea como Uchiha Itachi si tiene un hijo en el futuro. En ese caso le dispararía contra la pared. En comparación, la segunda columna de pretendientes que se hicieron pasar por maestros de la colección sigue siendo ligeramente normal. Y justo cuando Uchiha Fugaku estaba emocionado por la alegría de su hijo. De repente, recordé el genio de mi propio clan que fue colocado en Orochimaru. Espera entrenar a Uchiha Shisui para que sea un ayudante que pueda ayudar a su hijo. Solo quería informarte sobre esto, Fugaku. Frente a Uchiha Fugaku, quien se preguntaba sobre la situación de Uchiha Shisui, saltó virus en exhaló pesadamente y frunció el ceño. Shisui, desafortunadamente, él falleció. Fue Orochimaru quien lo hizo. Cuando llegaron nuestros investigadores, él ya había desertado. Junto a un pequeño arroyo en las afueras de Konoha. Sobre la hoguera se sostiene con un tenedor de madera un jabalí gigante asado, comparable a un hipopótamo. Xuanche agregó un palo de leña a la hoguera, pensando mal que Uchiha Fugaku ahora estaba en casa, golpeándose los pies, ¿verdad? De repente, una sombra salió lentamente del bosque que había detrás. Es Orochimaru quien ha sido designado por Konoha como ninja rebelde. Los métodos políticos de la señora Sautobi son más poderosos de lo que pensaba. Transfirieron por completo el odio de los Uchiha Shami. Cuando dijo esto, incluso el tono de Orochimaru no pudo evitar traer un poco de enojo. ¿Cuál es la situación? Xuanche, que había arrancado una pierna de cerdo, le dio la espalda a Orochimaru y dijo, ¿Akatsuki te secuestró? Inesperadamente, los tres diablillos que Hiraiya adoptó en ese momento se han vuelto algo más capaces ahora. Pero desafortunadamente, esta vez no hiciste lo que querías, Xuanche-kun, no estuvieron de acuerdo. Después de todo, mi identidad actual es rebelión, y una vez propuse matarlos. Pero no esperaba que uno de los pequeños fantasmas en realidad tuviera los mismos ojos que el sabio de los seis caminos. Ahora Orochimaru, quien ha sido marcado con la rebelión de Konoha, Xuanche le recomendó unirse a Akatsuki cuando se fue. Pero la narrativa de Orochimaru parece no tener éxito. Pero no es sorprendente. El líder de la organización Akatsuki sigue siendo Yaiko, y Nagato aún no es Blacken. De hecho, les fue imposible acoger a Orochimaru, quien se había revelado y quería matarlos. Es realmente una lástima, pero en ese caso, ¿puedes ayudarme a monitorear a Akatsuki? Xuanche arrojó el último hueso a los ninjas babeantes a su lado, luego se volvió hacia Orochimaru y dijo, Se convertirán en la existencia que cambiará la dirección de este mundo en el futuro. Jaja incluso si no dices eso, el hecho de que el chico pelirrojo sea dueño del Rinnegan ha despertado por completo mi interés. Orochimaru se lamió la lengua. De repente, Orochimaru se dio la vuelta y volvió a preguntar. Por cierto, Xuanche Kun, ¿cuándo se ejecutará tu plan para derrumbar Konoha? No puedo esperar más. En el libro original, Xuanche, el viajero, nos explica con qué propósito Orochimaru atacó Konoha. Una de las razones es que Sasuke no es falso. Pero cuando Kakashi selló el sello del cielo para Sasuke, pudo alejar a Sasuke por completo, pero no lo hizo. Después, además de matar a Sautovirus en a costa de un par de manos, también hizo algo para sacudir los cimientos de Konoha. No sé qué quiere hacer. Pero ahora, él realmente quería destruir Konoha. Después de todo, aunque era frío como una serpiente, seguía siendo un humano, no una serpiente. Rectificarse y volver sin venganza no es su estilo Orochimaru. Estoy más ansioso que tú, pero este es un asunto urgente. Tú, que trataste con los ancianos, deberías entenderlo mejor que yo. Xuanche preguntó retóricamente. Jeje si tienes la oportunidad de darle algunos regalos a Sautobi, recuerda decírmelo. Después de que Orochimaru se burlara dos veces, dio un paso atrás y desapareció por completo en el bosque. En tan solo un día, una noticia se extendió por las calles y callejones de la aldea de Konoha. Al caminar por la calle, tanto los aldeanos comunes como los ninjas tienen expresiones de pánico increíbles en sus rostros. Cuando Namikaze Minato llevó a Kakashi, Obito y Asuma de regreso a la aldea para completar una misión de nivel C, pronto escuchó de la boca de la aldea. El maestro Orochimaru desertó. El genio de la familia Uchiha está muerto. ¿Quién será el cuarto Kage después de eso? Espere el tema de discusión. Hola, ¿cuál es la situación? Obito estaba tan asustado que no podía creerlo. Solo salimos del pueblo por un día, ¿qué pasó? Kakashi estaba incrédulo, señor Orochimaru, rebelde, defecto. Asuma frunció el ceño. Buscaba la figura de Xirion, sin esperanza. El rostro de Namikaze Minato era sin precedentes solemne, e inmediatamente después de que se disolvió la orden, corrió al edificio administrativo. Pasaron diez días. Xoanche, como siempre, después de terminar un día de práctica, con manchas de polvo y sudor por todo el cuerpo, arrastrando un jabalí por el camino forestal. Tío. De repente, un hombrecito con el mismo cabello blanco que Xoanche gritó. ¿Eh? Xoanche giró la cabeza y miró. En la siguiente escena, Namikaze Minato salió corriendo del bosque con cincuenta y cinco Kage y Runtu avergonzados. Y otro más. Xoanche preguntó. Asuma, hubo un accidente. Namikaze Minato dijo con sentimiento de culpa. ¿Perdiste contra Orochimaru? Xoanche es un poco increíble. Namikaze Minato está liderando la clase Minato para realizar misiones de nivel S esta vez. Como representante de Konoha, firmó oficialmente un acuerdo de alianza con Sunagakure. Aunque era una tarea de nivel S, en realidad solo consistía en enviar el documento del acuerdo, pedirle a Fengijin que lo firmara y luego recuperarlo. Al fin y al cabo, son recados. Pero el nivel de la misión ninja no solo está ligado a la dificultad, sino también al significado que hay detrás de ella. Este tipo de tarea relativa a la relación de alianza entre naciones es suficiente para ser clasificada como de nivel S. Por supuesto, Saltovirusen es absolutamente egoísta al hacer esto. Añade un toque glorioso al currículum ninja de tu hijo. Participé en misiones de nivel S cuando tenía solo 10 años. Mira qué impresionante. Cuando Namikaze Minato, Kakashi y Obito escucharon el nombre de Orochimaru de Xoanche, su test no pudo evitar cambiar de repente. De hecho, fueron atacados por Orochimaru cuando regresaron a Konoha desde el Reino del Viento. Pero, ¿cómo lo supo Xoanche? No hay necesidad de estar tan sorprendido. Me dijo antes de irse que le pediría esto al maestro Okage en el futuro. Él será el único que lo pensará. Namikaze Minato, a quien Xoanche le explicó de esta manera, tenía dudas. Al principio no parecía haber ningún problema. Pero si lo pienso detenidamente, veo que hay muchas lagunas. ¿Y entonces? ¿Cómo te ganó? Xoanche también está muy interesado en este asunto. La razón por la que Orochimaru es tan preciso en las emboscadas es, por supuesto, porque Xoanche se lo contó. Pero Xoanche no pensó que fuera posible desde el principio. Pero nunca esperé que el resultado fuera el opuesto. Namikaze Minato sonrió amargamente. Yo y Orochimaru-sanma, no, la brecha de experiencia de Orochimaru todavía es demasiado grande. Explique brevemente. Es la pérdida de la diferencia en la experiencia de combate. El objetivo de Orochimaru al principio era Asuma, pero al principio fingió apuntar a Namikaze Minato. Entonces Namikaze Minato pidió a los tres discípulos que se fueran primero. Sin embargo, no esperaba que Orochimaru hubiera dispuesto a sus subordinados en la ruta de escape hace mucho tiempo, y Asuma fue llevado fácilmente. Después del incidente, ya no se enredó más con Minato y desapareció sin dejar rastro. Respecto a las habilidades de escape, Orochimaru cree que está en este mundo de ninjas, y nunca ha tenido miedo de nadie. Kakashi, Obito, regresen y descansen primero. Le informaré esto al maestro Okage. Namikaze Minato se siente estresado. Por haber perdido al hijo del señor Okage, no tiene confianza para asumir esta responsabilidad. No te preocupes, estarás bien. Xuanche le dio una palmadita en el hombro a Namikaze Minato. Namikaze Minato sonrió feo más que llorar, solo cuando Xuanche se estaba consolando. Sin embargo, la siguiente frase de Xuanche lo hizo temblar de miedo. La tercera guerra mundial ninja está a punto de comenzar. El maestro Okage, que no se atreve a ir al campo de batalla, tiene que confiar en usted. En una palabra, el trío de maestros y aprendices Namikaze Minato quedó nuevamente conmocionado. ¿Cómo sabes que se acerca la tercera guerra ninja? Akasa Gonosasori también está listo para hacerlo, ¿verdad? Xuanche pensó. Ahora que el reino del fuego y el reino del viento forman formalmente una alianza, Konoha y los shinobi de la arena no podrán volver a pelear en el corto plazo. En tales circunstancias, no debe poder vengar a Colmillo Blanco. No es de sorprender que la ira se transfiera al tercer Kasekage que aboga por la alianza con Konoha. El establecimiento de una alianza entre el país del fuego y el país del viento es sin duda algo bueno para Konoha. Pero inmediatamente salió otra noticia. El segundo hijo del señor Okage, Sautobi Asuma, fue capturado por Orochimaru. El hijo mayor fue asesinado en la guerra anterior, y el segundo hijo fue secuestrado por el discípulo de Renin. Mucha gente comenzó a simpatizar con este Okage de más de 50 años. Xuanche no sabía si Sautobi Lusen responsabilizó a Namika Seminato. Pero al menos se puede concluir que no se atreve en absoluto a rectificar a Namika Seminato como Colmillo Blanco en el libro original. Esta es la única carta que tiene en la mano ahora. Dijiste, anciano Sarutobi y Lago Vivoa, ¿puede la anciana tener otro? Por la noche, Xuanche de repente se sintió mal y le preguntó con una sonrisa a Tsunade. El maestro Fengijin ha desaparecido. ¿Hay alguna emergencia, por lo que salí temporalmente? Con la fuerza del maestro Fengijin, es imposible que pase algo. El país del viento. Tsunagakure, que acaba de firmar un acuerdo de alianza con Konoha, está en un lío. Incluso Chiyo, que había decidido retirarse, se vio obligada a regresar. Aunque estaba resentida porque el tercer kasekage había formado una alianza con Konoha, no pudo vengar a su hijo y a su nuera. Pero el Tsunagakure actual necesita la sombra de viento más fuerte para presidir la situación general. La tercera generación es la sombra de viento más fuerte de la historia, no es tan fácil que ocurra un accidente. Como veterano, Kiandai habló para apaciguar a todos. Pero este asunto no se puede dejar que la gente de abajo, especialmente de otros países, lo sepa, para evitar un pánico innecesario, ¿sabes? El tercer kasekage ha desaparecido. También significa que la tercera guerra mundial ninja estallará oficialmente. Ataque Sakumo, Orochimaru me lo dijo. Fue tu hermano Ataque Ksuanche quien mató a mi hermano mayor. En un bastión subterráneo en la zona fronteriza norte del País del Fuego. Asuma en la celda vio a Ataque Sakumo y Orochimaru acercándose, e inmediatamente corrió enojado, gritándole a través de la jaula. Esta es una de las bases secretas establecidas por Orochimaru. Hijo de Aje Sama, realmente eras tú. Incluso Colmillo Blanco, al ver esta escena, no pudo evitar tragar nerviosamente. Asuma Kun, te aconsejo que ahorres algo de energía. Orochimaru miró a Asuma en la celda con los ojos entrecerrados. Después de un frío recordatorio, se volvió hacia Ataque Sakumo y sonrió. ¿Qué pasa entonces? Señor Shomao, Ksuanche Kun lo llamó. Debería haber algo que darme, ¿verdad? Después de unos segundos de silencio, Ataque le entregó un pequeño pergaminó a Orochimaru. Al abrir el pergaminó, sus ojos recorrieron rápidamente el contenido y Orochimaru sonrió. La señora Saltobi estaba tan enojada que incluso envió a Ambu para casarme. Como era de esperar, el acuerdo anterior quedó invalidado. Originalmente, Saltobi y Lusen y Orochimaru acordaron dejarlo desertar. Aunque Konoha declaró que era rebelde, en realidad no enviaría una fuerza de rastreo. Pero el secuestro de Asuma por parte de Orochimaru obviamente enfureció a Saltobi y Lusen. Ahora la mano realmente lo trata como un traidor y envía las tropas de élite de Ambu para cazarlo. Y el contenido del pergamino de Ksuanche es para recordarle a Orochimaru que lo evite. Ya casi es hora de mover la base. Orochimaru puso el pergamino sobre la luz de la vela de la lámpara de aceite a un lado y lo quemó hasta matarlo. Al mismo tiempo, con el fuego como telón de fondo, miró a Ataque con ojos malvados y dijo. Pero no esperaba que Ksuanche-kun realmente te permitiera enviarme una carta. Parece que va a tomar una acción importante. Ksuanche pretende aprovechar la próxima guerra mundial ninja para arrastrar al maestro tercero Kage, y Tsunade asumirá el cargo de destino de la cuarta generación. Sakumo Ataque frunció el ceño y respondió. Asuma, que estaba en prisión, abrió los ojos con asombro y no podía creer lo que oía. Esto es un poco difícil, ¿verdad? Después de quemar el pergamino por completo, Orochimaru se tocó la barbilla, apoyando su mejilla con una mano y dijo. Tú y yo sabemos cuánto pagó el señor Saltobi para conseguir el puesto de Okage. Pídele que entregue el puesto de Okage, a menos que esté muerto. Dijo que solo hay que esperar las noticias. Ataque Sakumo respondió. Je, ¿el señor Sakumo no será incapaz de lidiar con el profesor Saltobi? ¿Aún tendrá alguna expectativa? Al notar los enredos en los ojos de Ataque, Orochimaru se burló y se burló. Simplemente no esperaba que las aguas de Konoha fueran tan profundas. El tono de Ataque Shumao era un poco triste. Especialmente Ksuanche se pidió ayudar a enviar una carta a Orochimaru, después de enterarse de todo esto. Ataque Sakumo simplemente sintió que su visión del mundo estaba destrozada. Orochimaru sonrió aún más. Parece que el cerebro de colmillo blanco es más impactante que su fuerza. No lo lograrás. Asuma en la celda comenzó a volverse loco nuevamente. Orochimaru levantó su mano irritablemente, y el rostro de Asuma cambió repentinamente, rodando por todo el suelo de dolor. La extraña maldición negra, como una escritura de Renacuajo, se extendió bruscamente por todo su cuerpo. La noticia de la desaparición del tercer casecaje se extendió como reguero de pólvora en el mundo ninja en un periodo muy corto de tiempo. Al fin y al cabo, es imposible ocultar algo tan grande de una desaparición sorpresiva. Y muchas de las principales aldeas ninja que se enteraron comenzaron a mudarse. Entre ellos, se incluyen los militantes ubicados en la parte más al norte del mundo ninja, la aldea Klochinovi, el país del trueno. Aproveche el país que envía tropas ahora. El gran puño del tercer saco de arena de raikage, conocido como el raikage más fuerte, golpeó la superficie del escritorio, casi rompiendo la mesa entera. Por alguna razón, siento que al proyecto de tercera generación de cada pueblo le gusta ser llamado el más fuerte. El tercer ocaje es el ocaje más fuerte de todos los tiempos. El tercer casecaje es la sombra de viento más fuerte de la historia. El tercer raikage es también el raikage más fuerte de todos los tiempos. Pero el tercer raikage, el más fuerte, definitivamente es digno de ese nombre. La lanza más fuerte coincide con el escudo más fuerte, el pináculo absoluto del nivel KG. Bajo su gobierno, la fuerza de la aldea Klochinovi sin duda ha alcanzado su punto máximo desde el establecimiento de la aldea. A excepción de él mismo, su hijo A y su hijo Killer B poseen una fuerza de nivel KG. Entre ellos, Killer B es casi un maestro perfecto del poder de ocho colas. La única lástima es que Hinchriki de Wooden Golem todavía es demasiado joven. Aunque también se mezcló bien con la bestia de la cola, llegó un poco temprano al campo de batalla. Papá, Shinobi de la arena, ¿tenemos que pelear? ¿No hay nada bueno que conseguir? El futuro cuarto Kage le preguntó a A y desconcertado. No tiene objeción a pelear. Pero incluso si la guerra comienza, debería apuntar a los ricos con a Orok Shinobi. ¿Es necesario para los Shinobi de arena un lugar donde los pájaros no cagan? No hay nada que agarrar, ¿verdad? Los Shinobi de la arena ahora son aliados de Konoha. Si atacamos a los Shinobi de la arena, ¿crees que Konoha los reforzará? El tercer Raikage le pidió a su hijo que regresara. Uh, eso sucederá cada diez veces. Después de pensar durante dos segundos, el cuarto Raikage asintió. En ese momento, el asistente de Raikage junto a la plataforma de tierra dijo. El maestro Raikage liderará a una tropa para atacar el reino del viento y hará una postura de que la aldea Shinobi de la nube va a luchar contra los Shinobi de la arena. En este momento, Konoha, como aliado, definitivamente disparará al ejército para reforzar a los Shinobi de la arena. En este momento, la parte norte del país del fuego debe ser bajada para nosotros. En ese momento, ahí, tú y Vi estaréis juntos. El cuarto Raikage de repente se dio cuenta y dijo sorprendido. Así es. En la superficie, fue un ataque contra los Shinobi de la arena, pero en realidad fue para desviar la atención de Konoha y atacar al país del fuego, ¿verdad? Bien. El tercer Raikage asintió aliviado y sonrió. El país del viento es un lugar fantasma con arena por todas partes, no hay nada de qué alegrarse por ganar. El país del fuego, rico en petróleo, es lo que más necesitamos. Incluso si el maestro de Konoha es como una nube. ¿Pero a qué le teme su Raikage más fuerte? Bajo su liderazgo, el tercer Raikage confía en que Kloot Shinobi puede estar cerca de Konoha. Edificio Administrativo Okage, la sala de conferencias más alta. En ese momento, la sala de reuniones convocó a todos los representantes de alto nivel del actual Konoha. A excepción del grupo de ancianos F4, que ha estado a cargo de la máxima autoridad de Konoha durante casi 30 años. Los patriarcas de las principales tribus ninja, como Uchiha Fugaku, Yugayashi, Naraluku, etc., también fueron convocados aquí. Todos deben estar al tanto de la desaparición del tercer Kasekage. Es extremadamente raro que Sarutovirusen no haya sacado un cigarrillo, haya dado un sorbo y haya dicho solemnemente. La cuestión clave ahora es que el tercer Raikage de Kloot Shinobi lideró personalmente a las tropas para atacar a San Shinobi, y todos saben que nuestra nación de fuego acaba de establecer una alianza con la nación del viento de San Shinobi no hace mucho tiempo. En tales circunstancias, debemos reforzarnos. La ira en el corazón de Sarutovirusen no es leve. Orochimaru, el rebelde, secuestró a su hijo. Obviamente esto es una venganza contra uno mismo. El único linaje fue capturado, y Sarutovirusen, naturalmente, no pudo cumplir la promesa de que realmente no los cazaría. Inmediatamente decidió enviar Ambu para investigar el paradero de Orochimaru. Sin embargo, tan pronto como la gente de Ambu caminó con sus patas delanteras, las noticias llegaron desde las traseras. El tercer casecaje de Saitsand Shinobi ha desaparecido. Y luego, el tercer Raikage de la Villa Shinobi de la Nube lideró personalmente a los hombres y caballos, y las noticias de la invasión del Reino del Viento también llegaron sin parar. Todo el mundo puede sentir que el comienzo de la Tercera Guerra Mundial Ninja se ha convertido en una realidad. En tales circunstancias, Sarutovirusen no tiene tiempo para preocuparse por Orochimaru. Solo se puede formar un pequeño equipo para continuar investigando el paradero de Orochimaru, y la mayoría de ellos son transferidos de regreso a Konoha. Discuta cómo reforzar Saitsand Shinobi. Los cuchillos negros de la familia Ataque y el colmillo blanco, me temo que no son adecuados. El grupo de expertos Nahar Aluhiu fue el primero en hablar. Refuerza el país del viento, es inevitable enfrentarse a los ninjas de la arena Shinobi. Los dos habían forjado muchos lazos con los Shinobi de la arena en la última guerra mundial ninja. Creo que es mejor evitar encontrarse con estos dos grupos tanto como sea posible. Ataque Sakumo mató al hijo y a la nuera del mayor Saitsand Shinobi chilló. Y Ataque Xuanche cortó el primer nivel de la puerta de arena del segundo kasecaje. Si estas dos personas corren a reforzar su nagakure, el fantasma sabe qué tipo de reacción química ocurrirá. Sí, las personas que participaron en la guerra con Saitsand Shinobi en la última guerra no eran adecuadas. Yamanaka I también dijo. Tan pronto como salieron estas palabras, los ojos de todos se centraron en Uchiha, Inuzuka y otras familias que no lucharon contra Saitsand Shinobi en la última batalla ninja. En ese caso, Minato será el comandante en jefe, Fugaku será el comandante adjunto y los Saitsand Shinobi deberían ser liderados por refuerzos. Sautovirus envolvió sus ojos hacia Uchiha Fugaku. Y la cara de Uchiha Fugaku no era tan bonita. Después de que Uchiha Shizui muriera, la mala relación entre la facción Uchiha y Okage aumentó nuevamente. Entonces, no hace mucho tiempo, escuchó la noticia de que el hijo de Sarutovirus en Asuma, había sido secuestrado por Orochimaru. Emocionado por comer dos tazones más de arroz. Y ahora, dejándose ser diputado de un diablillo que tiene menos de 20 años, ¿cómo podrá ser feliz? Pero sin importar cuál fuera su estado de ánimo, Uchiha Fugaku no se atrevió a violar descaradamente el significado de Sarutovirusen, y solo pudo asentir con la cabeza. Si es posible, puede Tsunade-sama acompañarte. Aunque recibía órdenes, Uchiha Fugaku todavía tenía que luchar por los intereses de la familia. La existencia de Tsunade puede aumentar las posibilidades de victoria de los soldados en el campo de batalla en al menos un 50%. Esto, si puedes persuadirla, por supuesto que está bien. Saltovirusen dudó por unos segundos y finalmente asintió con la cabeza. Para ser honesto, quería usar esta guerra para permitir que Namikaze Minato hiciera más para reprimir la arrogancia de Ksuanche y otros. Poner a Tsunade en el campo de batalla es sin duda una oportunidad para que ella preste un servicio meritorio. Sin embargo, las habilidades médicas de Tsunade son demasiado altas, e incluso Uchiha, el némesis de Senju, tiene que confiar en ella. Es Sarutovirusen ya no está dispuesto y no puede encontrar ninguna razón para rechazar a Tsunade en el campo de batalla. ¿En el campo de batalla? No me interesa. Dos horas después de la reunión, Uchiha Mikoto, la esposa embarazada del patriarca Uchiha, la encontró y le suplicó. Pero lo que obtuvo fue la respuesta irritable de Tsunade. Después de que el clan Senju sufriera una desgracia en la Segunda Guerra Ninja, ella había planeado irse. Poder quedarse hasta el último momento es la máxima benevolencia. ¿Quieres trabajar duro esta vez? Sueña con ello. Nahuaki a su lado se rascó la cabeza y no dijo nada. Uchiha Mikoto es compañero de clase con él, así que lo encontré y quería llevarnos bien. Maestro Tsunade, esto. El Uchiha Mikoto de Tsunade parecía impaciente y no pudo persuadirlo, por lo que volvió su mirada lastímera hacia Ksuanche. Al notar la mirada suplicante de Uchiha Mikoto, Tsunade dijo que tú, una mujer embarazada, no deberías pensar demasiado en ti misma. Pero cuando supo que Nahuaki y Uchiha Mikoto eran compañeros de clase, Tsunade dio ocho trigramas. Pensé en estas dos personas, unos en Ju y otro Uchiha. Según la rutina de la novela ligera de neón, ¿por qué no tuvo éxito? No, Tsunade, deberías irte tú. Tsunade se acercó. Los hermosos ojos de Tsunade de repente miraron fijamente al jefe, como si dijera. ¿Estás hablando con otras mujeres? Al ver los ojos de Tsunade, Tsunade, Tsunade supuso que estaba celosa otra vez. Explicado rápidamente. Si no vas, el primer contribuyente de esta guerra será Minato. No olvides que tengo la intención de convertirte en el cuarto Kage después de esta guerra. Uchiha Mikoto parecía sorprendido. ¿Xuanche y los demás, realmente tienen este plan? No hice suficiente en la última guerra. Tsunade infló sus mejillas, un poco poco convencido. La gente es como un pez. Solo recuerdan los eventos más recientes. De lo contrario, ¿cómo podría el nombre o Kage fuerte recaer en la tercera generación? Con las palabras de Tsunade, Tsunade se quedó completamente sin palabras. Después de todo, el ex tercero Kage hizo la cuenta regresiva, y el más fuerte no podría tener el turno de Sarutovirusen. ¿Entonces por qué le pertenece este apodo? Además de la propaganda deliberada de los ancianos, no es porque la mayoría de la gente en la aldea ninja ahora no pueda permitirse las cosas de Senjuasirama y Senjutovirama en ese momento. Nadie recuerda el pasado y a todos solo les importa el presente. ¿No vas? Finalmente, Tsunade no pudo evitar preguntar de nuevo. Este tipo no quiere ser un pez salado en casa. ¿Cómo es posible que me ocupe del ejército de Kloot Shinobi que atacará a la parte norte del país del fuego después? Xuanche dijo que si no te apresuras y te luces en el campo de batalla después de obtener nuevo poder, los lectores colgarán al autor perro y lucharán. ¿Qué quieres decir con esto? Maestro Xuanche. ¿No está Kloot Shinobi atacando su nagakure? ¿Cómo pudo atacar por sorpresa al país del fuego? Al escuchar lo que dijo Xuanche hace un momento, las tres grandes loli de Noaralín al costado se veían increíbles. ¿Kloot Shinobi va a realizar un ataque sorpresa en la tierra del fuego? ¿No están marchando hacia el reino del viento? Usa tu mente para pensar en ello, solo el lugar fantasma de San Shinobi. ¿Se verán bien los cinco grandes y tres salvajes rudos de Kloot Shinobi? Xuanche tocó las cabezas de las tres loli una tras otra. La aldea Shinobi de la nube, que no participó en la segunda guerra ninja, se encuentra en su periodo más fuerte. No es de extrañar que se atreva a iniciar la guerra primero, pero elegir como objetivo el país del viento es escandaloso. Puedes adivinarlo con un poco de pensamiento. La tierra del fuego, que es rica y aceitosa y está más cerca, no luchará, y la tierra del viento, que está más lejos y es empobrecida. Aunque las generaciones pasadas de Raikage son todos monstruos con músculos en el cerebro, no son tan estúpidos. En otras palabras, Kloot Shinobi está atacando su nagakure en la superficie, pero cuando todos los refuerzos de Konoha sean transferidos al reino del viento, llevarán a cabo un ataque sorpresa desde el norte. Xirion de repente se dio cuenta. Entonces tienes que informarle al Okage sobre su talento de inmediato. Por no hablar. Xuanche agarró la cabecita de Xirion y detuvo su movimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Los grandes ojos rojos de Xiri estaban llenos de preguntas incomprensibles. No dejes que Okage-sama cometa más errores. ¿Cómo puedes, señor Tsunade, sentarte en el lugar de Okage? Xuanche sonrió mal. No es difícil simplemente ayudar a Konoha a ganar la Tercera Guerra Mundial Ninja. Él, Ataque Sakumo, Tsunade, quien no participó en la Tercera Guerra Ninja en las obras originales, puede reescribir inmediatamente la situación una vez que participan en la batalla. Pero la victoria por sí sola no es suficiente, o no funcionará si obtienes una gran victoria. Eso sería igual que la última guerra mundial ninja. La gente en la línea del frente, desesperada, sus mayores del grupo F4 bebieron té y les quemaron la cabeza en la espalda. Hay que encontrar una manera de hacer tropezar a Saltovirusen. Permitidle abdicar. Y ahora, no poder ver a través del plan de ataque sorpresa de Klo Uchinovi es su primer error. Uchiha Mikoto se quedó completamente estupefacto al escucharlo. Su marido también ha codiciado el puesto de Okage durante mucho tiempo. Pero por falta de fuerza, se ha visto impotente. Pero después de escuchar sobre el plan de Xuanche hoy, lo entendió completamente. Lo que le falta a mi marido no es solo fuerza, sino también estrategia. Solo con el truco de Xuanche, Saltovirusen puede ser devorado hasta la muerte. A una persona poderosa no le basta con tener miedo, pero al mismo tiempo siendo poderoso, todavía no le quedan huesos. Entonces solo podremos escondernos un poco. Mikoto, después de que regreses, deberías saber qué decir o no. De repente Nahuaki habló, recordándole a sus antiguos compañeros de clase. Yo, yo no lo diré. Uchiha Mikoto estaba asustada y tembló. Después de una reverencia, me alejé rápidamente y tenía mucho miedo, espero no haber movido mi feto. Por fin partimos. El segundo día, la entrada principal del pueblo de Konoha. Obito, que seguía al maestro Namikaze Minato, dijo emocionado. Es un milagro no llegar tarde. Kakashi miró a Obito con ojos despectivos. Por supuesto que sabía la razón por la cual estos diez mil años llegaban tan temprano hoy. Porque Tsunade-sama siempre será la persona de mayor responsabilidad del departamento médico y correrá al campo de batalla del Reino del Viento con ellos. Y los tres discípulos de Tsunade, incluido Rin no Ara, naturalmente irán juntos. Por fin puedo realizar misiones con mi diosa. Obito estaba tan emocionado que no durmió en toda la noche. No sabía que pensaba que iba a salir de excursión. Oh. Ya voy. Ya voy. De repente los ojos de Obito se iluminaron y saludó y gritó. Lin. Por aquí. Por aquí. Cuatro sombras llegaron lentamente, incluida la diosa de Obito, Lin no Ara. Maestro Tsunade, voy a molestarlo nuevamente esta vez. Namikaze Minato inclinó la cabeza y saludó. Es mejor para ti que no vaya, no sea que me lleve el mérito contigo. El tono de Tsunade era espinoso. No, no, nunca he tenido ese pensamiento. Namikaze Minato saludó apresuradamente. Tsunade no siguió ridiculizando a la otra parte. La razón por la que su actitud hacia Namikaze Minato no era buena era simplemente porque la otra parte era demasiado cercana al anciano Sarutobi, lo que la hacía infeliz. Oye, Lin, vamos a realizar la siguiente tarea juntos. Obito sonrió. Noara Lin respondió con una sonrisa como siempre. Nauseas. Kakashi escupió a un lado. Toma, Obito. Noara Lin sacó un botiquín médico blanco desde atrás y se lo entregó a Obito. ¿Me lo envías? La cara de Obito estaba ligeramente roja. Noara Lin dudó durante dos segundos y asintió levemente. Justo cuando Obito era como una brisa primaveral, la siguiente frase de Lin cayó sobre su cabeza como un rayo del cielo azul. Bueno, es para Tiyikakashi, por favor hazlo. Maestro Ksuanche. En ese momento, Namikaze Minato y otros notaron a Ksuanche, que caminaba tranquilamente con una petaca, y gritaron de inmediato. De nada, solo soy un genin, estoy aquí para despedirte. Tan pronto como salió la palabra a Ksuanche Genin, todos en la capital no pudieron evitar caer en una gota de sudor frío. Parece ser realmente. Bueno, Lin, ¿qué quieres decir con qué quieres animar? Obito preguntó desconcertado. Lo siento, no actuaré contigo esta vez. Me quedaré en el pueblo con el maestro Ksuanche. Rin Noara juntó las manos y se disculpó con Obito. Obito quedó petrificado en un instante. Fue un pago equivocado después de todo. Tío, esto es. Un rastro de confusión también apareció en el rostro de Kakashi, y miró a Ksuanche con el ceño fruncido. Es muy complicado explicar el motivo, te lo diré cuando tenga oportunidad. Ksuanche es ambiguo. No podía decir que era para evitar que Uchiha Madara matara a esta chica. Así que si la mantienes a tu lado, ¿será conveniente salvarle un poco la vida? No. Nadie lo cree y me considero un neuropático. Para Ieyuan Lin, una chica gentil, verla convertirse en el peón de Uchiha Madara, Ksuanche todavía se siente un poco insoportable. Por eso elegí este camino. Pero Ksuanche también siente un poco de curiosidad. Si Lin no está muerto, ¿qué pasa con Obito, Blacken? Entonces, Kakashi, Obito, Honish y Zune, deben tener cuidado en el campo de batalla. Después de que Lin Lin finalmente saludó a varios compañeros de clase, siguió el paso de Ksuanche y se fue. Obito miró la espalda de la diosa que seguía a Ksuanche, mirando a través de sus ojos, y siguió susurrando. ¿Por qué no te quedas con otras personas? Solo quiero quedarme con Lin. Es difícil. Podría ser que el señor Ksuanche también trate a Lin. ¿Eres demasiado exagerado? Idiota. Kakashi no pudo evitar mover sus cuernos. Todos están en guardia contra sus tíos. Es imposible pensar en dos personas con 20 años de diferencia, ¿de acuerdo? Espera, Kakashi de repente notó la expresión amarga de Yurion a su lado, y no pudo evitar tomar aire. Parece, como si no fuera imposible. Cuando los dos equipos de Ksuanche y Tsunade parten en direcciones diferentes. Aproximadamente tres minutos después, la cabeza de Setsu Blanco con solo la mitad izquierda de su cara se deslizó desde la esquina de la pared de Konoha. Mirando las espaldas de Rin Noara y Uchiha Obito, quienes se habían alejado solo del tamaño de una punta de sésamo, Setsu Blanco se dijo a sí mismo angustiado. Ah, no va bien, regresa e infórmale a Madara. Unos días después, Saltobi Hirusen, que estaba en la parte de atrás, recibió el mensaje. Los refuerzos de Konoha liderados por Namikaze Minato y Tsunade llegaron con éxito al campamento militar de Sandshinobi estacionado en la parte norte del Reino del Viento. Y después de llegar, inmediatamente unió fuerzas con Sandshinobi y luchó contra Cloudshinobi. Sin embargo, los resultados lo sorprendieron. Tenía grandes esperanzas e incluso Namikaze Minato, quien había sido designado como cuarto Kage, perdió ante el tercer Rai Kage. ¿Quieres enviar refuerzos? Maestro Kage. El sargento Narashikaju pidió instrucciones. No hay necesidad. El color de consternación en el rostro de Sarutobi Hirusen desapareció rápidamente y dijo con calma. Hemos dado esta cantidad de refuerzos para el beneficio de todos. No hay necesidad de poner demasiado poder de combate en su Nagakure. Aunque ha establecido una alianza con Sandshinobi. Pero Sarutobi Hirusen aún no es Madonna para ayudarlos a luchar en esta batalla. Dale algunos refuerzos un poco, solo hace el tonto. Incluso si pierden, que Namikaze Minato y los demás se retiren rápidamente. Mientras no afecte sus propios intereses, a Sarutobi Hirusen no le importa lo que haga Cloudshinobi en el Reino del Viento. El objetivo de Cloudshinobi probablemente no sea Sandshinobi. El rostro de Naraluhi se llenó de sudor y pensó para sí misma. Aunque no tiene la perspectiva de Dios como la de Xuanché, pero con su mente, también notó que el ataque de Cloudshinobi al Reino del Viento era algo malo. No hay razón para que el vecino y próspero país del fuego no luche, y los que viajan por montañas y ríos lucharán contra el pobre y tintineante país del viento. Pero cuando pensé en la frase no digas cosas que no deberían decir o sé que la otra parte me dijo al oído cuando conocí a Xuanché ayer. Naraluhi estaba tan asustada que se tragó el consejo interior y lo guardó en su estómago. Después de adivinar vagamente lo que Xuanché probablemente quería ser, Naraluhi habló con Yamanaka Umeirichi y los dos mejores amigos de Akamichi, Bingsuye, durante toda una noche. Se decidió por unanimidad seguir adoptando una actitud neutral. No te involucres en este asunto. Uno es el viejo zorro que puede matar al clan Senju que creó Konoha. Uno es el monstruo de primer nivel que puede penetrar en la aldea enemiga y quitarle la sombra. Tampoco pueden permitirse el lujo de ofender. Solo puedes hacer lo mejor que puedas, no ofendas a nadie. Como se esperaba. Por otro lado, cuando Xuanché recibió la noticia de que Namikaze Minato había perdido la primera batalla, habían pasado varios días. Después de todo, no existe un sistema de inteligencia sofisticado como Sarutobi Hiruzen, y él no le pidió a Tsunade que le enviara información todos los días. No es necesario. Cuando él lo supo, la mayoría de los ninjas de la aldea básicamente lo supieron. Después de enterarse de esto, Xuanché no mostró ninguna expresión de sorpresa o sorpresa en su rostro. El nombre más fuerte del tercero Kage es de hecho sospechoso de servir carne de cerdo. El más fuerte del tercer Raikage es digno de ese nombre. El escudo más fuerte es una existencia que ni siquiera el príncipe de las futuras generaciones puede romper a través del shuriken en espiral. Aunque ha dominado Flashing Thunder God, la habilidad de ataque con teléfono móvil más fuerte solo es Namikaze Minato de Big Ball Rasengan. Es imposible descifrar el modo chakra estilo rayo del tercer Raikage. Pero el tercer Raikage es de allí. Es una lástima. Sabiendo que el tercer Raikage estaba en el campo de batalla del Reino del Viento, Xuanché no pudo evitar sentirse un poco perdido. En el libro original, Naruto derrotó al tercer Raikage en el estado sucio, lo que tiene mucha suerte. Además, en el estado de reencarnación del mundo impuro, tercer Raikage, no es fácil decir si jugó al 100% durante su vida. También quiero experimentar lo que se siente ver la nueva espada en el escudo más fuerte. Maestro Xuanché, coma naranjas. No Aralin, que parecía no hacer nada debido a la ausencia de Tsunade, le entregó una naranja cortada a Xuanché. ¿La seda está tan sin pelar? Xuanché preguntó con una mirada. Incluso con el buen temperamento de Elin, sus ojos se abrieron cuando escuchó esto. ¿Quieres desnudarlo? Estoy tan enojada, pero aún tengo que mantenerme elegante. Justo cuando No Aralin estaba a punto de pelar obedientemente un poco la seda. De repente, una imagen residual descendió al lado opuesto de Xuanché. Xuanché, hubo un accidente. Ataque dijo con una expresión solemne. Aquí vamos. Xuanché sonrió levemente, la mano de Yeyuan Lin destrozó la mitad de la naranja metida en la entrada, algunas palabras arrastradas. De repente Lin. ¿Sí? Yeyuan Lin también dejó de lado las pequeñas emociones en su corazón y siguió de cerca Xuanché. Es el grupo A, ¿verdad? Xuanché y Ataque Shumao caminaron uno al lado del otro en el camino hacia el pueblo y preguntaron de lado. Bueno, A y Killer B están avanzando con tanta agresividad que enviaron 5.000 tropas directamente. Esta es solo la vanguardia. Ataque Sakumo asintió. Tengo cada vez más miedo de ser tu enemigo, Xuanché, lo has adivinado por completo. El propio Xuanché dijo antes que el ataque de Cloud Shinobi al Reino del Viento es solo un señuelo, y el verdadero objetivo es el Reino del Fuego. Xuanché se rió levemente sin responder. No es el tipo de comida de Nara Lujiu que depende de su cabeza. La razón principal por la que puedo verlo tan a fondo es porque puedo entender las personalidades de estas personas. Por eso se dice que el carácter determina el destino. Xuanché dijo nuevamente. Dejad que vean quién es la combinación más fuerte del mundo ninja, pero quizá no os sea necesario, yo solo seré suficiente para resolverlos todos. Es fácil subestimar al enemigo y sufrir grandes pérdidas. Ataque Sakumo recordó. La voluntad de Tsunade de tomar la iniciativa para ir al campo de batalla es naturalmente algo bueno, pero es por eso que resulta extraño que después de ese incidente, ella todavía estuviera dispuesta a luchar por Konoha, lo cual es realmente perturbador. Lo que es más problemático es, ataque Xuanché, él estaría dispuesto a obedecer el arreglo de Konoha e ir al campo de batalla. Deberías haber notado algo extraño, ¿verdad? Hiruzen. En el edificio administrativo, en la sala de reuniones de los ancianos, Danzo está interrogando a Saltovirusen. El ejército Cloud Shinobi, liderado por el futuro cuarto reikage AI y el Hinchriki de ocho colas Killer B, está casi a la puerta. Siguiendo preocupado por esto, parece que cuando se planeó el plan de colapso de Konoha, no es descabellado que el enorme Konoha se quedara solo con Saltovirusen como nivel KG. Las dudas planteadas por Danzo son exactamente lo que preocupa a Saltovirusen. Después de todo, el Saltovirusen tampoco es virgen. Si dos personas no podían orinar en el mismo orinal todo el tiempo, ¿cómo podrían perdonarse mutuamente sus transgresiones una tras otra? Ataque Xuanché, Tsunade. Se suponía que estos dos eran los menos propensos a obedecer el acuerdo, y de hecho eligieron tomar la iniciativa de ir al frente. Para la mayoría de las personas, esto es sin duda algo bueno. Dos niveles KG, uno de los cuales también es conocido como el maestro médico en el mundo. No importa cómo lo pienses, aumentará enormemente la tasa de victorias en la guerra. Pero esta es solo la idea de un ninja. Otra cosa es la idea del político F4 de los ancianos. Lo que piensan es por qué Xuanché y Tsunade hicieron esto. ¿Qué secretos hay detrás de ellos? Si el estado actual de la guerra continúa, Tsunade, quien ha realizado hazañas indescriptibles en la segunda y tercera guerra ninja consecutivas, será la sucesora indiscutible del cuarto KG, sin mencionar que todavía lleva la sangre de la primera Okage. La nieta. Los ojos de Utatane Koharu brillaron con una luz fría. ¿No dijo Tsunade que no estaba interesado en la ubicación del Okage? Mi tocado Mura apretó los dientes y preguntó. Pero el tono al decir esto es más de autoconsuelo. Los rostros de los otros tres ancianos presentes cambiaron de repente. Piense en lo que le hicieron al clan Senju en la última parte de la segunda guerra ninja. Si Tsunade está en los rangos superiores, ¿podrán sus mayores aún tener buena fruta para comer? No lo olvides, a su lado está Ataquexuanche. Utatane Koharu miró fríamente y dijo nuevamente. Fueron pocos los problemas que causó. El anciano aún no ha muerto. La expresión de Sarutovirusen era avergonzada. Aunque tiene más de medio siglo, puedo sentir que la efectividad en combate ha disminuido significativamente en los últimos dos años. Pero él todavía estaba sentado en la posición de este Okage. Mientras estés vivo, ¿cómo se atreven esos jóvenes? Incluso se atrevió a matar a tu hijo, tú, me temo que no te atreverías a hacerlo. Shimura Dan se rió y se burló. Bueno, de hecho, Sarutobi Shinosuke fue asesinado por Kshuanche, lo que ya es una idea unificada de alto nivel. Después de todo, hay demasiadas dudas y el momento de la muerte de Sarutobi Shinosuke es demasiado coincidente. Solo porque realmente no tienen pruebas y debido a la fuerza de Kshuanche, no se atreven a actuar precipitadamente. Pero todos estuvieron de acuerdo en que Shinosuke fue asesinado por Kshuanche. Él se atreve a matar al hijo, pero el padre no se atreve a hacerlo. Es más, Kshuanche no carece de experiencia en matar sombras. Piense en el destino del segundo Kasekage. Los ancianos del grupo de ancianos, los principales jefes del clan ninja que se quedaron en la aldea, han llegado a la sala de reuniones. En ese momento, la voz del ninja guardián llegó desde afuera de la puerta. ¿Qué puedes hacer? Saltovirusen preguntó a los tres mientras caminaban hacia la sala de reuniones. El objetivo de ese chico no es nada más que ganar crédito para establecer a Tsunade y a él mismo en la aldea. No le des esta oportunidad. Danzo dijo con frialdad. Aunque Tsunade ya ha estado en el campo de batalla, mientras esté sentado en esta posición, ella no se atreverá a agarrarlo. Después de todo, la princesa de la familia Senju todavía tiene que mantener cierta imagen. Pero, si existe la posibilidad de erradicar los problemas para siempre, naturalmente es mejor. Danzo añadió otra frase al final. Todos también deben saber que hay, el hijo del tercer Kasekage, y el Hinchriki de ocho colas, Killer B, lideraron la vanguardia de los cinco mil shinobi de la nube, y se están acercando rápidamente a la región norte de nuestro país del fuego. En la gran sala de conferencias, Saltovirusen se sentó en el asiento principal y dijo. Obviamente, el anterior tercer Kasekage dirigió al ejército para atacar el reino del viento como solo un señuelo, y su verdadero objetivo era nuestro país de fuego. Si los ancianos pudieran detectar esto a tiempo, no estarían tan avergonzados. Aunque la fuerza es solo de Qin, está el Nahuaki Yin Yang Wei Dao, quien es el jefe de la familia Senju. El cuarteto de Sarutovirusen saca un córner. Pero al ver que Nahuaki estaba sentado al lado de Xuanche y quería decir algo, solo pudo tragárselo y tragárselo. Sin mencionar que este incidente es culpa de ellos. La orden del Daimyo ha llegado y debemos enviar inmediatamente un ejército para resistir. Utatane Koharu se levantó y rápidamente cambió de tema, luego sacó una lista y dijo. Envíe cinco mil soldados ninja a luchar al norte, comandante en jefe Shimura Dans, comandante en jefe adjunto Nai. Soplo. Xuanche, que sostenía su taza de té y tomaba un sorbo de té, escuchó a Utatane Koharu anunciar la lista de personas y no pudo evitar soltar una exclamación. En un instante, la atención de todos pasó de Utatane Koharu a Xuanche. Disculpe. Aunque Xuanche quería reprimir su sonrisa. Pero el hecho de sentirse indefenso es demasiado divertido, y la sonrisa en su rostro no se puede contener. Sin embargo, Nahuaki, que estaba de pie junto a él, ya había expresado primero los pensamientos de Xuanche, con una especie de tono yin y yang. ¿El maestro Danzo como comandante en jefe? ¿De ninguna manera? ¿Qué quieres decir? Danzo preguntó sombríamente. Pensé que si no fuera por el hecho de ser el nieto del maestro Tobirama, un pequeño chinín, ¿crees que estás calificado para sentarte aquí? No, no, simplemente creo que está absolutamente bien que el maestro Danzo se dedique a trucos y artimañas, pero me temo que no funcionará en el campo de batalla frontal para enfrentarse al enemigo. Además, has luchado en la guerra ninja. Nahuaki sonrió extrañamente. ¿Qué tontería? El anciano estuvo en la primera guerra ninja. En la primera guerra ninja, solo estabas siguiendo las apariencias del abuelo Tobirama, ¿verdad? La segunda guerra ninja no fue al campo de batalla frontal en absoluto, ¿verdad? Danzo inmediatamente intentó refutar enojado, pero quedó estupefacto ante las preguntas retóricas de Nahuaki. En la primera guerra ninja, no fueron suficientes, y Senju Tobirama fue el principal. Y por segunda vez, Konoha ya ha salido en gran número, y no hay necesidad de que los envíen, y puedes ganar mientras estás acostado. ¿Por qué deberías quedarte de pie? Los patriarcas de Yuga, Inoshika CH y los demás no pudieron evitar mirarse unos a otros. Pensándolo bien, los cuatro miembros del grupo de ancianos parecen no haber estado nunca en el campo de batalla frontal. Está bien, Nahuaki, detente aquí. Justo cuando el F4 de los ancianos estaba lleno de ira, pero no sabía cómo refutarlo. Xuan Che detuvo a Nahuaki. Esto hizo que el grupo de ancianos F4 se sorprendiera. ¿Este niño todavía habla por sí mismo? Pero el maestro Danzo debería descansar en la parte de batalla. Las palabras de Xuan Che hicieron que el grupo de cuatro de Sarutovirus en casi escupiera sangre vieja. Pensé que este niño había cambiado su sexo y realmente les ayudaría a hablar. Como resultado, cuando abrí la boca, todavía estaba familiarizado con la receta y el sabor original. Xuan Che pensó por un momento. De hecho, muchas personas dijeron que los ancianos no participaron en la guerra mundial ninja desde el principio hasta el final, lo cual es realmente un poco erróneo. Al menos en el libro original, Yaiko murió. ¿No hay una razón detrás de Nagato Blacken para que Danzo se involucrara? Aunque se nota la guerra en la cara, parece que estas cuatro personas no tienen su parte. Pero por muy inesperado que fuera, Danzo sería el comandante de la línea actual. Los ancianos están locos ¿no? Maestro Okage, también creemos que el maestro Danzo, no, no es adecuado, ¿verdad? Después de que Nara dudó por un largo tiempo, no pudo evitar levantar la mano en señal de desaprobación. Después de todo, están en el campo de batalla. Uno será incompetente y agotará a los tres ejércitos. En el penúltimo año de la segunda guerra ninja, la familia Senju no cayó en la trampa enemiga bajo el mando de Danzo. También tienen miedo de repetir los errores de Senju. La cara de Danzo se oscureció hasta el fondo de la olla, y no esperaba que estos jefes del clan ninja fueran tan desvergonzados uno por uno. Recordarlos en silencio en los pequeños libros negros. Este asunto fue decidido después de una cuidadosa consideración por parte de nuestros mayores. Nitokado Mura dijo, Puedes estar seguro de que todo lo que hacemos se basa en los intereses de Konoha. Es imposible decir que es para evitar que Xuanche haga méritos en el campo de batalla, por lo que Danzo tiene que ser asignado como comandante en jefe para reprimirlo, ¿verdad? En ese caso, ¿por qué el propio Okage-sama no fue al campo de batalla? En términos de fuerza, el Okage-sama debería ser más fuerte. De lo contrario, el abuelo Tobirama te eligió a ti en lugar de a Danzo. ¿Por qué? Nahuaki comenzó a echar leña al fuego otra vez. En un instante, los ojos de Danzo se abrieron como si estuviera a punto de estallar en llamas, y sus ojos llenos de resentimiento incluso odiaron a Saltovirusen. En aquel entonces, pensé que un momento de vacilación hizo que el señor Tobirama eligiera a Iruzen en lugar de a sí mismo. Este es el dolor de su vida. ¿Qué olla de este niño no abre y menciona qué olla? Sentí que Danzo le lanzó una mirada de odio. Después de que Saltovirusen regañara a Nahuaki interiormente, tosió. Como el jade de una aldea, no puedes abandonarla casualmente cuando no es un último recurso. Esto también es por la seguridad de Konoha. ¿Pedo? ¿No es el tercer Raikage también una sombra? ¿No es el primero en ir al frente? Nahuaki casi saltó de su asiento por la frustración y maldijo. Nunca he visto a una persona tan descarada. Pero Xuanche a su lado se adelantó un paso. Hay muchas cosas que no tienes que decir, dijo Xuanche con calma. En su opinión, el comportamiento impulsivo de Nahuaki no tiene ningún significado. Ya que se odian tanto, intenten vengarse con acciones reales. Luego continuaré anunciando la lista. Después de ser interrumpido varias veces, Utatane Koharu finalmente encontró la oportunidad de hablar nuevamente y dijo. Subcomandante Narashikuiza, Capitán Yugayashi de la Unidad 1, Unidad 2. Poco después, Utatane Koharu anunció el fin del puesto. Xuanche no obtuvo ningún puesto militar específico. Originalmente, esta cosa no valía dinero. Le basta con estar incluido en el personal enviado, y no es bueno mandando. Pero lo que sorprendió a todos fue eso. Colmillo blanco de Konohata que Sakumo no está incluido. Maestro Okage, ¿por qué el maestro Shumo? Naralu preguntó durante mucho tiempo. En este momento, Kirigakure y Wagakure no saben cómo actuarán. No podemos usar todo el poder de combate de alto nivel para jugar contra la aldea Shinobi de la nube a la vez. Las palabras de Sarutobi y Lusen son ciertas. Pero solo la mitad. La otra mitad de la razón es separar a los dos hermanos Xuanche y Atake Shumo. La amenaza puede ser menor. Puedes encontrar una forma de matar al viejo pervertido durante esta guerra lejos de Konoha. Cuando este niño se separe de los demás al salir, ¿puedes encontrar una oportunidad para matarlo? En ese momento, Xuanche y Danzo tenían dos pensamientos muy similares en sus corazones. Todos querían aprovechar esta oportunidad para salir de Konoha y matarse entre ellos. De todos modos, durante la guerra, después de matar al oponente, simplemente eché la culpa a Cloud Shinobi. Sin mencionar que Xuanche lo hizo una vez con Sarutobi Shinosuke. Y Danzo, en secreto no sabía cuántas veces lo había hecho. El ejército Cloud Shinobi liderado por A y Killer B se ha acercado infinitamente a la frontera norte del País del Fuego. El tiempo no se puede retrasar. Después de movilizar los cinco mil hombres y caballos de Konoha en tan solo un día y una noche, no le quedó tiempo libre y partió de inmediato. Maestro Xuanche, tenga cuidado con ese chimura dance, mis padres están en la entrada de la aldea, despidiendo a Xuanche. Nahuaki miró en silencio al frente de las tropas, Danzo con un traje estándar de Shinobi de Konoha, susurró. El viejo pervertido es realmente bueno en conspiraciones y trucos. Sé que algunos viejos solterones también pueden estar entre los cinco primeros. Xuanche también miró a Danzo y dijo. Incluso con la perspectiva de Dios, en mi opinión, la persona que interpreta a Jin en el mundo o Kage puede vencer a Danzo. Me temo que solo quedan Black Enobito, Uchiha Madara y Black Setsu entre estos ancianos. En el siguiente segundo, Xuanche se dio la vuelta y sonrió levemente. Sin embargo, siempre se sobreestima. En el libro original, Danzo siempre siente que es el hijo elegido que puede traer cambios a este mundo de ninjas. Como todos saben, él solo es un patrocinador. ¿Vas a matarlo? Ataque le preguntó a Xuanche en voz baja cuando vio una oportunidad que los demás no habían notado. Él ya sabía que Sarutobi Shinosuke murió a manos de Xuanche. Y esta vez fui al campo de batalla del norte con Danzo, que fue muy similar a la última vez. A Ataque Shumo le resulta difícil creer que Xuanche no repetirá los mismos trucos. El viejo 80% también tiene esta idea, depende de quién de nosotros encuentre la oportunidad primero. El corazón de Xuanche estaba muy claro. Este grupo de viejos a los que les gusta sentarse en la retaguardia y disfrutar de sus logros de repente tomó la iniciativa de ir al campo de batalla. No hay forma de que tengan buenas intenciones. Resulta que tú también puedes sacar provecho de esto. PD. Debería estar en los estantes a las 0 de la noche de hoy. Hasta el día de hoy, realmente agradezco a Unichan por su apoyo. ¿Podrías hacer un primer pedido incluso si quieres engordar? Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento por más de un toque. Me gusta más. Para cuidar la velocidad de Genin, Konohambio 5.000 refuerzos a la frontera norte casi a una velocidad muy lenta hacia el norte. Si cambias a velocidad de nivel Juninokage, tardará en llegar dos o tres días como máximo. Al ritmo actual, tardará al menos diez días. Soplo. De repente, Xuanche no pudo evitar soltar una mueca de desprecio. Maestro Xuanche, ¿de qué se ríe? La gran Loli Noharalín a su lado preguntó con curiosidad, inclinando la cabeza. No es nada, solo creo que el líder máximo en la base usará un uniforme ninja común. En mi memoria, es la primera vez que lo veo. Xuanche no pudo ocultar su sonrisa. Su impresión más profunda de Danzo fue que se clavaba un bastón y se envolvía con un songxi, transformándose en una imagen inhumana y fantasmal de un viejo pervertido. El segundo es el chaleco gris con uniforme ambu y raíces. Esta es la primera vez que veo a alguien vistiendo el atuendo estándar de Konoha Shinobi. Noharalín todavía está un poco perdida, ni siquiera sabe qué es la organización raíz. Gente detrás, no susurren. Danzo, que caminaba adelante, de repente habló. Xuanche era demasiado perezoso para refutar a este viejo pervertido. Pero según Orochimaru, el anciano todavía seguía en contacto con él. ¿Siguen en curso las investigaciones sobre las células de Asirama? Estas dos personas no quieren matarse mutuamente en sus corazones, ¿verdad? Naraluhiu, que caminaba un poco más tarde, murmuró para sus adentros. Esta escena, no importa cómo la mires, se siente muy similar a la última vez que Xuanche y Saluto y Shinosuke actuaron juntos. Naraluhiu puede garantizarlo. Si Shimura Danzo, Xuanche invita a la otra parte a actuar con él. Después de eso, solo habrá una persona que podrá regresar con vida. ¿De qué lado estás? Luhiu. Yamanaka y junto a él susurró suavemente en el oído de Hiyou. Esto ya no es familiar con el grado en que podemos interferir. Es solo hacer oídos sordos a... Pero si insisto en elegir, creo que es mejor para el maestro Xuanche. El ciervo de Nara utilizó un Kai de tamaño de mosquito durante mucho tiempo. Oh, ¿por qué? Yamanaka y no pudo evitar sentir curiosidad. La maestra Tsunade actúa de manera más recta que el maestro Okage. Ya sea Xuanche o Danzo, en el corazón de Naraluhiu, todos están equiparados con la imagen de dos personajes vicios. Naraluhiu tampoco quiere provocar, no puede permitirse el lujo de provocar tampoco. Pero el Okage, que estaba detrás de los dos, le pidió que eligiera. Él todavía elige a Tsunade. Entre otras cosas, al menos su estilo es más abierto y honesto que el de Sarutovirusen. Mantente vivo y ten la seguridad. No tengas miedo de ser estafado, como le pasó a la familia Senju ese día en el futuro. Konoha es una pequeña ciudad en la frontera norte del País del Fuego. Los campos de batalla de las guerras entre grandes países son a menudo países pequeños. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Ninja Konoha, Sandshinobi, Sandshinobi, los tres reinos lucharon, el campo de batalla fue principalmente el país de la lluvia. Konoha y Sandshinobi lucharon, y el campo de batalla era un pequeño país entre los dos países. El país intermedio entre el País del Fuego y el País del Trueno es el País de Tan. Este es el país de donde vino Idan. Pero la incursión de Klootchinobi no estaba preparada. Como resultado, cuando Sarutovirusen y los demás se dieron cuenta, Junokuni ya había sido ocupada por Klootchinobi a través de las puertas del País del Fuego. Konoha tuvo un mal comienzo. ¿Cómo estás? Como el comandante en jefe Danso solo puso resistencia, lo primero fue preguntar al ninja Ambu que estaba a cargo de investigar la situación del enemigo. Con una máscara de zorro y un perro ninja a su lado, está claro que el miembro de Ambu de la familia Inusuka se arrodilló sobre una rodilla. Sí, la ofensiva de Klootchinobi es muy feroz. Además de organizar una carga frontal a gran escala en promedio en 10 días, los comandantes de la carga frontal son principalmente el hijo del tercer Raikage, Ailiel Hinchkriki de 8 colas Killer B. Este Ambu de la familia Inusuka continuó. Al mismo tiempo, siguen enviando tropas clasificadas a pequeña escala de manera inútil para ingresar a nuestro país de fuego por una pequeña carretera. Hace dos días, el olfato de nuestro perro ninja de la familia Inusuka los detectó y los detuvo, pero también murieron y resultaron heridos. El líder del equipo es un ninja de estilo Magnet con un límite de línea de sangre. Según la investigación, su nombre es Troy. Es extremadamente fuerte y tiene la fuerza de la élite junín. ¿Tropas de asalto? Los ojos de Danzo de repente se iluminaron cuando escuchó esta palabra. Si envías una tropa desde las raíces, deja que ataque Xuanche acompañe la búsqueda en nombre de la misión. Entonces busca una zona deshabitada y mátalo. ¿No resolvería eso los problemas a la perfección? Pensando en esto, los cuernos de Danzo no pudieron evitar provocar una leve sonrisa. ¿Por qué sonríes tan feliz? Señor Danzo, ¿tiene un buen plan para retirarse del enemigo? Xuanche intervino. Danzo, que cree que ha encontrado una manera de matar a Xuanche, está de buen humor. No me molestaron los pensamientos interrumpidos de la otra parte ya sentí. Bueno, sí, te lo ordeno. Oh, no. En ese momento, Akamichi Dinksa irrumpió en la sala de conferencias con un cuerpo gordo y gritó horrorizado. La noticia del guardia acaba de llegar. Clouch no había lanzado una nueva ronda de ofensiva. ¿Cómo puede ser esto posible? La última vez que lanzaron un asalto, había pasado menos de una semana. El miembro Ambu de la familia Inzuka dijo con incredulidad. ¿Aproximadamente cuántas personas? No muchos, solo unas 800 personas, pero A y Killer B son los líderes. El señor de los anillos Akamichi. Me temo que sabemos que Konoha envió refuerzos, así que quiero lanzar un ataque y confirmar nuestra situación. Nara Lugiu analizó. Danzo indefenso solo pudo cambiar el orden y gritó. Envía mil tropas ninja a luchar. La primera batalla es la clave para determinar la moral. Solo se puede ganar sin perder. El primer partido también es una gran oportunidad para que el entrenador se ponga de pie. Seguramente el comandante Danzo también jugará el partido. Xuan Che dijo mal. Por supuesto. El rostro de Danzo se oscureció y Kaida apretó los dientes. Ahora que está en la línea del frente, tiene la conciencia de ir al campo de batalla. ¿Hay algún entrenador que no esté en el campo de batalla, en primera línea? Aunque Shimura Dance está activo bajo tierra durante todo el año, aún quiere mantener el prestigio. Sin mencionar que vagamente ha querido reemplazar a Salto Virusen en este momento. ¿Guerra? ¿A qué hay que tenerle miedo? No lo olvides, él también es una potencia de nivel KG. Como se esperaba, es la aldea ninja N1 del mundo ninja, yo defensa de primera clase y de primer nivel si, quien no es tan fácil de atravesar. En el área del campo de batalla en la frontera entre el país de Yunogun y el país del fuego, Killer B, que tiene menos de 20 años pero que puede controlar a Eggtiles con mayor destreza, tarareó un extraño rap y le preguntó al hermano justo ahí a su lado. Hermano mayor, ¿no puedes pedirle a Reikage Sama que avancemos juntos? Ocho cuadrículas, de acuerdo. Estallido. Ahí se enojó y le arrojó una castaña a Killer B en la cabeza, maldiciendo. Idiota, no puede ser más serio en el campo de batalla. Cualquier tarea importante arruinará la situación. Si no fuera porque la fuerza de Konoha era demasiado grande, sería difícil para él y su padre enfrentarse a él. Realmente no quería sacar a este alborotador de la aldea. Después de que Killer B se tranquilizó, ahí explicó. Papá fue arrastrado por los shinobi de la arena y Konoha, y no pudo alejarse por un tiempo. Se dice que hay un chico que es similar a tu edad y se llama Golden Glitter, con quien es bastante difícil lidiar. Pero está bien, incluso si no tenemos un padre, podemos romper las defensas del País del Fuego. Mientras decía eso, A tiró de sus nudillos e hizo una ráfaga de clics. Ven. Señor A. Gritó un juin especial de cloud shinobi cercano. Ahí, Killer B y los demás miraron hacia arriba. En el horizonte lejano han surgido puntos densos que se amplian con gran rapidez en el campo visual. En menos de diez segundos antes y después, ahí pudo ver al visitante completamente. Ejército shinobi de Konoha. ¿Es ese el cuchillo negro de Konoha que mató a Sandmon en la última batalla? Ahí está bastante interesado en centrarse en Xuanche. Killer B hizo un gesto con ambas manos, tarareó e intervino. ¿Usas un cuchillo? Yo hermano mayor, dame a ese tipo. Xiaoba y yo jugaremos con él. Baje Yalú, puedes apretar a Yalú. Está bien, pero ten cuidado. Escuché que es diferente de Colmillo Blanco, que es bueno en el estilo Relámpago. Él es extremadamente bueno en el estilo Fuego, y una vez que se adhiere, no se puede extinguir. Debes tener cuidado, eh. Después de que Aigan le recordó a Killer B, su rostro cambió repentinamente y notó a otra persona al frente del ejército de Konoha shinobi. El viejo rostro que tenía poco más de medio siglo, pero estaba lleno de arrugas, hizo que Aidu se sintiera increíble, ese es, Danzo. Naturalmente ha oído el nombre de Danzo. Pero, el famoso Lao Jinbi de Ninja World actúa siempre detrás de escena. ¿Cómo es que en el campo de batalla frontal? ¿Es posible que Konoha haya desaparecido? No, Colmillo Blanco y Jirai ya no están allí. Pase lo que pase, Salto Virusen puede seguir solo. ¿Por qué enviaste a Danzo? Finalmente, dependiendo de la situación, Danzo debería ser el comandante en jefe, ¿verdad? El peinado de ahí comenzó a ponerse al revés, y era muy similar a de ataques a Kumo, formando una armadura de trueno que cubría todo su cuerpo. Yoxi, mientras lo mates, la moral de Konoha definitivamente se debilitará al extremo, ¿verdad? Cuando la voz cayó, Ayua salió disparado como un misil pesado. La fuerte fuerza del impacto destrozó el suelo en el que me encontraba hace un momento, y la fuerte onda de choque formó un torbellino, casi arrastrando a otros Cloud Shinobi a su alrededor. Entonces déjate el cuchillo negro. Ay gritó sin mirar atrás. Tío Koubu, es si de Killer B de Cloud Shinobi. Killer B lanzó ocho espadas cortas al cielo de una sola vez y las sujetó con sus dientes, codos, axilas y rodillas. En el momento siguiente, se precipitó hacia el ejército de Konoha en forma de espiral directamente en esta extraña postura. Y el ejército ninja Shinobi de la nube detrás de él también explotó con un aura rugosa, todos gritando y vociferando hacia el ejército de Konoha. Maestro Danzo, el objetivo de ayer es tú. Yuga y Sassi, que había visto de antemano el curso de acción de la combinación A, les recordó a Danzo y Xuanche. Maestro Xuanche, el Hinchriki de ocho colas ha pasado hacia usted. Y cuando Yuga y Sassi gritó, Xuanche mostró Shumpo frente a Killer B. La cara de Killer B cambió de repente y dijo en secreto, Bajeya Road. Este tipo es más rápido que gran hermano. ¿Cuándo? En el siguiente instante, las espadas de ambos se encontraron, estallando chispas. Bueno, se siente raro. El momento en que las espadas de Xuanche y Killer B chocaron, la apariencia de ocho colas en el espacio del sello cambió ligeramente. Esto, esta extrañeza, y una fuerte sensación de ansiedad. ¿Qué es? El hijo del tercer Raikage, un ninja del estilo rayo. El estilo viento del anciano todavía no me resulta desconocido. Por otro lado, el tono de Danzo era pesado y no mostraba miedo. Estilo relámpago, ¿verdad? En lo que es mejor, pero modera su estilo de viento. Estilo viento ondas continuas de vacío. Viendo a Aiyu acercándose en modo armadura chacra estilo rayo. Danzo hizo sellos con sus manos extremadamente rápido y escupió varias hojas de viento con forma de guadaña de su boca. Mirando la hoja de viento corriendo hacia él, una gruesa sonrisa de desdén apareció en el rostro de Aiyu. La luz azul brilló de repente, desapareciendo en el lugar y dejando pasar la pala de viento. En un abrir y cerrar de ojos, apareció a la derecha de Danzo. No tan rápido como el maestro Tobirama, no puedo esconderme de la percepción del anciano. Danzo dejó escapar una voz fría y agitó a Kunai, en el momento en que Aiyu reapareció. Simplemente le atravesó la cintura. ¡Bah! Sin embargo, en la siguiente escena ocurrió algo vergonzoso. Cuando el Kunai en la mano de Danzo estaba en la cintura de Aiyu. En el momento en que se lanzó, se partió en dos. ¡Ja ja 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 ja! Esta vez, Xuanche realmente no pudo contenerse, y después de alejarse de Killer B, se rió a carcajadas con una mano. Esta escena se parece mucho a las pinturas mundialmente famosas posteriores. Sufrimiento sin espinas. Si crees que eres estúpido, recuerda que Danzo intentó usar a Susanoo. Killer B frente a Xuanche también estaba confundido por la operación de mano de Danzo. La otra parte nunca ha oído el nombre de su hermano mayor. Incluso si no has oído hablar de ella, la armadura de chakra estilo relámpago se transmitió de generación en generación por Raikage. Como discípulo del segundo Okage Senjuto Virama, Danzo debería haber utilizado al segundo Raikage en el campo de batalla durante la primera guerra ninja, ¿verdad? ¿Cuál es el comportamiento engañoso de usar la armadura chakra estilo rayo con la espina cuba ahora? El propio Ai quedó estupefacto incluso después de ser apuñalado. ¿Para qué sirve esto? ¿Tentación? Por supuesto que es muy difícil. Danzo frunció el ceño y susurró. Idiota. Ai sintió que era un insulto a su coeficiente intelectual elegir un oponente así. La mano izquierda se fusionó en un cuchillo de mano y estalló el chakra del estilo rayo. Leijabusa de Kiampin. Leijabusa de Kiampin. Acompañado por el rugido de Ai y la espada de la mano del trueno estallando en su mano izquierda. Gala. Danzo fue tomado por sorpresa y su brazo derecho emitió un sonido como el de una seda rasgada. Hacer click. En el segundo siguiente, un brazo ensangrentado voló en un arco desde el aire y aterrizó en el suelo a unos diez metros de ellos dos. ¡Oh! Le quitaron todo el brazo derecho y el intenso dolor hizo que Danzo se arrodillara en el suelo inmediatamente. Cayó al suelo y convulsionó. Todos los ejércitos de ambos lados. Punto punto punto. ¿Estás aquí para ser gracioso? Después de que pasó al menos medio minuto, Xoanche no pudo evitar preguntar. Aunque vio la batalla entre Sasuke y Danzo desde la perspectiva de Dios en su vida anterior, tuvo la ilusión de que estaba viendo a Dejunza. El comportamiento desconcertante de Danzo en esa batalla se puede comparar con el de cierta cabeza de piña de generaciones posteriores, ya sea Kumo Uso o Sisuo, y Sanagi como técnica de reemplazo corporal o el sellado del puente con la muerte. Uno para dos productos y otro para esculturas de arena. Pero ahora Xoanche está desde la perspectiva del espectador. Si no lo hubiera visto con sus propios ojos no creería que existe un ninja tan estúpido en este mundo. Niubi sopló fuerte. Después de estar en el campo de batalla durante dos rondas sin bajarse, le quitaron un brazo. Los demás shinobi de Konoha que estaban alrededor también estaban estupefactos. Simplemente puse un gran anzuelo y maldije. Comandante de primera línea, no se preocupe. Con una personalidad ruda, Aisy no tenía intención de mantener sus manos, su pie derecho se levantó y bajó, y estaba lista para realizar un tiro en la cabeza de Danzo. Caída de guillotina. Xoanche resistió los continuos cortes del flujo de ocho espadas de Killer B, mientras entrecerraba los ojos ante la situación de A y Danzo. Suspiré por dentro, es una quimera hoy. Antes de que él realizara la más mínima acción, alguien se las arregló para matar a Danzo con tanto cuidado. Estilo viento bombardeo continuo al vacío. Estilo viento bombardeo continuo al vacío. Estilo viento bombardeo continuo al vacío. Sin embargo, la vida a menudo es insatisfactoria. Fue el último momento cuando el talón de A y estaba a punto de patear la cabeza de Danzo como una sandía. Una docena de ninjas de la familia Shimura se lanzaron hacia adelante y escupieron espadas de viento hacia A y desde los lados izquierdo y derecho. Si fuera su padre, el tercer Raikage, nunca le temería al estilo viento de este nivel. Ni la mitad del poder del shuriken espiral de Naruto. Sin embargo, la armadura chakra estilo rayo de A y obviamente no es tan fuerte como la de su padre. El enfoque en las pupilas se movió de izquierda a derecha, mirando la espada FEN que se acercaba. Finalmente, abandonó su ataque y se retiró rápidamente para esquivarlo. Maestro Danzo. Uno de los Jumin de Shimura corrió hacia el lado de Danzo, sosteniendo el brazo izquierdo restante de Danzo y apenas sosteniéndolo. Retirada, retirada. El severo dolor del brazo roto hizo que el rostro arrugado de Danzo se llenara de sudor frío, y apenas escupió dos palabras entre los dientes. Shimura Jumin escuchó las palabras y gritó. Retirada. Orden del señor Danzo. Retirada rápida. ¿Retirarse? Oye, acaba de empezar la pelea, ¿verdad? Un poco más lejos, Akamichi Dinksa, quien desarmó el tanque bomba de carne, fue increíble. El brazo del maestro Danzo fue cortado, el comandante en jefe estaba frustrado y la moral caería al extremo. En este momento, realmente deberías retirarte. Explicó Yuga Isasi, quien vio el campo de batalla en un radio de varios kilómetros con los ojos en blanco. ¿Te cortaron la mano? ¿Hace cuánto que empezaste a pelear? Akamichi Dinksa tenía una expresión de juegas conmigo. Otros Shinobi de Konoha que se enteraron también mostraron una expresión fantasmal. ¿Qué clase de importación paralela es este comandante en jefe? ¿Cuál es la regla de la facción de Konoha? Ay, que evitaba a una docena de personas en estilo viento, miró a Danzo, que estaba apoyado por Shimura Jinin, y no podía creerlo. ¿No va esto demasiado bien? La aldea más grande del mundo ninja. ¿La has arruinado? Pero en menos de medio segundo, Ay reaccionó rápidamente y gritó. No dejes que se escapen. Caza para mí tantas cosas como puedas. Aunque esta vez solo se enviaron ochocientos de sus vanguardias, su objetivo era espiar la situación militar de los refuerzos de Konoha. Pero no esperaba que Konoha les diera tal victoria. Siendo ese el caso, aprovecha esta gran oportunidad para avanzar en todos los aspectos de una sola vez. Si tienes suerte, quizás puedas llegar al territorio de la Tierra del Fuego. Oh, oh, oh. La noticia de que el comandante Konoha fue interrumpido por su entrenador se extendió rápidamente a la segunda escuela secundaria Cloud Shinobi. Por un momento, todo el mundo estaba entusiasmado y la moral subió al extremo. Persiguió y atacó al ejército de Konoha como una bestia. Por el contrario, la moral de Konoha se redujo al extremo. Muchos Shinobi de Konoha que se dieron la vuelta y estaban a punto de evacuar fueron tomados por sorpresa por un tiempo, y los ninjas Shinobi de la nube que los perseguían por detrás les cortaron la cabeza. Gritando, rugiendo. Extendido por todo el valle. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Cuando vi que varios de los míos fueron atravesados por los ninjas Shinobi de la nube, les cortaron la cabeza. Con la personalidad tranquila de Nara Lugiu, no pudo contenerse por un momento y maldijo. Si no hubiera sido por danzo, ¿podría la situación ser tan mala? La frase un general es incompetente y el ejército está exhausto se ha confirmado perfectamente en este momento. Sí, sí, incluso yo no esperaba que la situación llegara a este punto. Xuan Che miró la escena de los Shinobi de Konoa volando en sangre, como si no estuviera mirando a personas, sino a los cerdos y ovejas que estaban siendo sacrificados en el matadero. Maestro Xuan Che, tenga cuidado. La gran loli no aralín gritó. La garza salvaje corta un cuchillo. La abeja asesina del lado opuesto de repente saltó y se giró hacia adelante con los ocho cuchillos sobre él. Su-u-u. Xuan Che respiró levemente, sosteniendo la punta de la espada con ambas manos mirando hacia el frente, haciendo un estilo de mano inicial estándar de Kendo. Señor Xuan Che. Al ver que Killer B estaba a punto de caer sobre la cabeza de Xuan Che, Yuan Lin gritó con creciente preocupación. Toma yo. Exclamó Killer B. Ocho colas en el espacio sellado de repente cambió su rostro y se puso de pie y gritó. Idiota. Evítalo. En el mismo momento, las pupilas de Xuan Che se encogieron repentinamente y los movimientos de Killer B en sus ojos parecieron ralentizarse innumerables veces en el último momento del golpe. Kendo dos descansos. En un momento en el que los forasteros no pueden verlo en absoluto. El cuerpo de Xuan Che de repente dio un paso hacia adelante, pero la espada de San Pakud permaneció en su posición original. Pero en realidad, levantó el cuchillo y lo cortó. Es solo que los de afuera no pueden verlo. Auge. Después de que Xuan Che dio un paso para realizar un movimiento, Killer B también cayó al suelo en menos de un abrir y cerrar de ojos. Wow. Después de unos dos segundos, el lado izquierdo del cuerpo de Killer B recorría una línea vertical desde el hombro izquierdo hasta la rodilla de la pierna izquierda. Una herida vertical increíblemente ordenada, el plasma sanguíneo estalló y salpicó como una fuente. Más grande que. Los Shinobi de la nube que estaban a su alrededor estaban todos estupefactos. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué pasó justo ahora? ¿Te equivocas? ¿Por qué? La espada de ahora era la intención de espada que había comprendido recientemente. Incluso si es de nivel KG, hay personas que pueden evitarlo, según el conocimiento de Xuan Che. Solo hay unas pocas personas en la cima del nivel KG, como Ataque Sakumo y el tercer Rai KG. Las abejas asesinas de esta edad no pueden incluirse. Xuan Che se giró y miró hacia atrás. Una burbuja de sangre translúcida apareció en el cuerpo de Killer B. Y formó un pelaje de color sangre con largos cuernos y cola en la superficie de la piel. Eso es. Los ojos de Ye Yuan Lin se abrieron con asombro cuando vio esto por primera vez. ¿Es así, ocho colas? Xuan Che de repente se dio cuenta. Al observar el corte ultralargo de casi 1,5 metros en la mitad izquierda del cuerpo de Killer B, la mayor parte de la sangre se ha detenido y no pudo evitar sonreír. Bestia con cola, eso es algo bueno. Al igual que Ataque Sakumo, Namika Seminato y otros civiles, el pico del nivel KG sin ninguna herencia de sangre es el límite de sus límites. Pero si tienes una bestia con cola, te conviertes en Hinchriki. Tiene la cualificación para aspirar a la super sombra. Aunque Namika Seminato esté muerto, es absolutamente imposible practicar el modo 9 colas en el inframundo. Pero lo olvidé yo mismo. Xuan Che no quería que una bestia lo observara mientras hacía negocios con Tsunade. Hablando de Senju Asirama y Uzumaki Mito, Namika Seminato y Uzumaki Kusina, ¿cómo se siente 9 colas cuando se hacen negocios? Gracias, Xiaoba. Killer B gritó por dentro. En ese momento, la pérdida de 8 colas se descubrió temprano, y controló su cuerpo para evadirlo, de lo contrario las consecuencias serían desastrosas. Ten cuidado, si no fuera por mí, ya habrías muerto hace mucho tiempo. 8 colas resopló, sintiéndose un poco retrasado al pensar en la espada en ese momento. En el último momento, transfirió el control de su cuerpo y luego usó la capa de cola de la bestia para aumentar su defensa. Finalmente salvé la vida de este tonto. Pero a ese, no lo pueden golpear más. Aunque aún no sea un maestro completo, pero para lidiar con enemigos de este nivel, solo puedes usar eso. Compara. 8 colas volvió a recordarlo. Entendido. Yo-o-o. Killer B levantó su brazo derecho hacia el cielo, dejando que su sable cayera al suelo. Las colas detrás del abrigo de Chaka salieron una por una. Cuando finalmente se convirtió en 8, la piel de Killer B también comenzó a caerse. E. A media milla de distancia, Yuga Isasi estaba pellizcando el cuello de Yuga Isasi cubierto de sangre, derrotando fácilmente a I, quien estaba a punto de darle al oponente el golpe final, y de repente dejó de atacar. Girando la cabeza para mirar en dirección a Xuanche y Killer B, frunció el ceño. Este aliento, es mejor que el de ese tipo. Sin mi consentimiento, se convierte en una bestia. ¿Es el oponente lo suficientemente fuerte como para permitirle usar ese truco? Con Killer B en un estado bestial, I no tenía mucha confianza para someterlo. Imitación de sombras. De repente, una sombra negra en el suelo se precipitó rápidamente, conectándose con la sombra al lado de los pies de I. Oh. La expresión de I cambió de repente, y cuando reaccionó, su cuerpo ya no podía ser controlado por sí mismo. Yuga Isasi, quien lo llevaba, también se le resbaló de la mano. Al darme la vuelta, vi a Nara Lugius empellizcándose los dedos índice y medio hacia arriba y hacia abajo, y dijo con un suspiro de alivio. Imitación de sombras, éxito. Oye. Familia Nara. Ai apretó los dientes. Realmente descuidado. Por otro lado, Akamichi Dinksa corrió y atrapó al ensangrentado Yuga Isasi. De repente, Ai se movió ferozmente y sorprendió al protector Akamichi Dinksa. Nara Shikahyu parecía dolorido y dijo. Es una fuerza tan poderosa que quiere usar la fuerza bruta para liberarse de mi técnica de imitación de sombras. Nara Lugius gritó para sus adentros. Date prisa, Ichi. Una bestia con cola en forma humana, no. Al ver que Killer B estaba envuelto en chacra rojo oscuro y se convirtió en un monstruo mitad humano y mitad bestia, Xuanche estaba tan tranquilo como siempre. Rugido. La abeja asesina con cola de bestia lanzó un rugido hacia Xuanche. Cero. Encuentra flores. La onda de choque provocada por las ondas sonoras por sí sola es suficiente para hacer que la mayoría de los ninjas pierdan su espíritu de lucha. Los chinobis de la nube que los rodeaban no se atrevieron a acercarse. Porque saben exactamente lo peligroso que es el Killer B en este estado. Pero aún no parece ser un maestro perfecto. Xuanche vio que Killer B no era tan perfecto como el futuro maestro del poder de ocho colas. Pero me basta con intentarlo, para luego dejarte ver los monstruos que hay dentro de mí. Xuanche levantó la zampa kud plana en su mano hacia el frente de Yueun en posición horizontal. Justo cuando ambos bandos están a punto de estallar. Un junín con protector de frente de Konoha cayó detrás de Xuanche y gritó ansiosamente. Yun, señor Xuanche, por favor, por favor cubra la retirada del ejército shinobi de Konoha. Hemos sufrido muchas bajas. Cero. Xuanche miró de reojo. Es Yamanaka Keiichi. Xuanche inmediatamente miró en dirección a la retirada del gran grupo. Guau. Mirando a su alrededor, todos son cadáveres de shinobi de Konoha, y porque Cloud Shinobi generalmente es bueno usando cuchillos. Por lo tanto, es básicamente un estado de desmembramiento. Aunque hay algunos de los cadáveres de Cloud Shinobi. Pero la proporción es lamentable. Se trata de 5-1, quizá Konoha represente incluso más. No lo he visto durante unos minutos, tantas muertes. Xuanche arqueó las cejas. Rugido. Killer B rugió de nuevo y corrió hacia Xuanche. Xuanche giró su muñeca, la espada se colocó frente a las garras arrojadizas y dijo con calma. No te preocupes, no estoy listo. Maestro Xuanche, no hay tiempo para molestarlo ahora, por favor apúrate. Yamanaka Keiichi casi lloró. No creía que la imitación de la sombra de su amigo pudiera detener a Hei por mucho tiempo. Tsk de ninguna manera. El momento en que la voz cayó, centrado en el propio Xuanche, la atmósfera de todo el campo de batalla cambió drásticamente y todos sintieron que la escena frente a ellos se volvía cada vez más borrosa. El ninja más débil incluso se arrodilló en un instante o incluso se desmayó. Incluso la abeja asesina, con su cola en forma de bestia, se quedó congelada en su lugar. Aunque pierda la cabeza, es instinto de una criatura temer un poder más fuerte que uno mismo. Esta es la verdadera fuerza de Kinoa Black Nife. ¡Hijo! ¡Uh! En el siguiente instante, la hoja del sable de Xuanche ardió con una llama negra desconocida. Era diferente de la sensación anterior de simplemente cubrir la llama de Amaterasu en la espada. Si miras con atención, verás que la llama se encendió desde el interior de la hoja. Xuanche giró su mirada y luego levantó su zampakut para bloquear el límite entre el grupo perseguidor Klochinovi y el perseguidor Fan Konoha. Esa llama es un poco diferente a la sensación anterior. Dalolino Araline dijo interiormente. ¡Uh! ¡Bum! ¡Bum! La zampakut de llama negra sostenida en alto, acompañada por el aura de espada de tono negro, cayeron hacia arriba y hacia abajo juntas. Todo lo que tenía enfrente se convirtió en un campo de batalla del purgatorio, frágil y destruido como el tofu. Lu Yu, elimina rápidamente la técnica de imitación de sombras. Cuando Akamichi vio la rugiente energía de la espada corriendo hacia ese lado, Akamichi gritó en pánico. El rostro de Nara Lu Yu también tenía la misma expresión y rápidamente levantó la sombra que estaba conectada a los pies de Ai. En el momento de la liberación, ambos avanzaron y el otro se evadió en diferentes direcciones. Casi en el mismo momento en que se levantó la técnica de imitación de sombras, los dos se retiraron y esquivaron. Las olas de ira y la energía de la espada son como un carro que pasa, zumbando entre los dos lados. Si se tarda un segundo, las consecuencias serán desastrosas. Uuuu. Obviamente, no todos tienen la fuerza y la suerte de allinar a Lu Yu. Muchos Clout Shinobi están ocupados persiguiendo y matando a los fugitivos de Konoha y no podrán detectar la crisis de terceros a tiempo en el futuro. O bien fueron destrozados directamente por el de la espada, o quedaron atrapados en un mar de llamas, golpeando constantemente con sus manos para tratar de extinguir las llamas en sus cuerpos. Sin embargo, la inflamación negra se hizo cada vez más vigorosa, extendiéndose incluso a otras personas, volviéndose cada vez más intensa. Uuuu. Un barranco de más de un kilómetro de largo, y al mismo tiempo encendió una pared de llamas negras de casi diez metros de altura, separó por completo a Konoha y Clout Shinobi. Quien cruza la línea, muere. La voz de Xuanche no olía intimidación deliberadamente, pero resonó claramente en los oídos del ejército de Clout Shinobi, vagamente con un rastro de disuasión inviolable. Hazles tener miedo de cruzar el muro de fuego medio paso. Maldita sea. Ay apretó los dientes. Si utiliza sus habilidades físicas para cultivar, no será difícil superarlo. Pero aparte de él, el noventa y nueve por ciento de los Clout Shinobi son indefensos. Obviamente es imposible continuar la persecución. Esta vez ganamos. Ahí se dio la vuelta, sin dejar pasar la oportunidad de revitalizar al ejército, levantando su brazo derecho y gritando a los muchos Clout Shinobi detrás de él. Aunque no logró ingresar el territorio del País del Fuego, el comandante de Konoha fue golpeado hasta la muerte en la primera batalla. Y Clout Shinobi perdió solo alrededor de una quinta parte de la pérdida de Konoha en esta batalla, lo que es una gran victoria. ¡Oh, oh, oh! Los muchos Shinobi de la nube que estaban aturdidos por la espada fantasmal de Xuanche, escucharon el grito de ¡Ay! El miedo en el corazón también se convirtió en éxtasis de victoria, y todos levantaron la espada en sus manos y gritaron apasionadamente. La primera batalla ha terminado. Este primer enfrentamiento entre Konoha y Clout Shinobi en el campo de batalla terminó en la desastrosa derrota de Konoha. Se envió un ejército de mil ninjas y el número de muertos fue de casi 700. Cuando Yugayashi y los demás que se quedaron en la ciudad fortaleza vieron el brazo de Danzo roto y a los compatriotas manchados de sangre regresando hace solo unas horas, solo quedaba el 30% del número de compatriotas. Todos se quedaron estupefactos en el lugar. Después de unos segundos de estupor, uno tras otro recobraron el sentido y dieron un paso adelante para enviar a los heridos a la sala médica. Sin embargo, en realidad el número de heridos no es demasiado elevado. Cualquiera que resultó herido básicamente nunca escapó de la persecución de Clout Shinobi. Estos heridos sobrevivieron enteramente gracias al último corte de Xuanche, lo que exasperó a Clout Shinobi y Konoha cortar ambos lados. El representante es Yuga Isassi quien fue derrotado por Ai. Yuga Yassi estaba afuera del campamento del departamento médico, esperando ansiosamente los resultados de la operación. Akamichi Dinksa junto a él abrió su camisa y le pidió a la enfermera que lo ayudara a vendar la herida carnosa que fue golpeada por el estilo rayo de Ai. Quizás sea porque tenía demasiada grasa, que formaba una barrera natural sin dañar sus órganos internos. Para ser un hombre delgado, me temo que le falta la mitad de los pulmones. Naralu tuvo suerte durante mucho tiempo y solo sufrió unas cuantas heridas de arma blanca. Después de unos puntos de sutura, solo necesitó un suero. Comandante Art junto a Lugiu, las bajas de esta batalla resultaron en cero. Como Danzo todavía está siendo sometido a cirugía, el ninja de logística responsable de contar las bajas solo puede informar a Narashikaiza. Naraluhiu le hizo un gesto y le dijo que estaba bien. En el campo de batalla murieron 657 personas, de las cuales 482 eran de origen civil. 48 de la familia Yuga, 31 de la familia Nara, 31 de la familia Yamanaka. Actualmente se están realizando operaciones quirúrgicas y no se puede confirmar que haya 19 personas gravemente heridas. Estallido. Cuando la logística informó este espantoso conjunto de estadísticas, Naraluhiu no pudo soportar la molestia en su corazón por mucho tiempo y golpeó varias palmas en el escritorio a su lado. Por otro lado, Akamichi Dinksa quedó desconcertado. Como el cerebro de Inoshika CH, e incluso de Konoha. Naraluhiu sería un error tan grande que nunca lo había visto antes. Rindanoara, quien ayudó con la infusión, estabilizó rápidamente la botella y exhortó. Maestro Luhiu, por favor tenga cuidado. Consígueme pluma y tinta. Naraluhiu miró al equipo de logística durante mucho tiempo y quiso decir esta frase con los dientes rotos. Y frente a otra sala de operaciones, no muy lejos de la base de la ciudad, solo observa a un grupo de ninjas Shimura custodiando la puerta. Yo sabía quién era el que operaba allí dentro. Maestro Ksuanche. Al ver pasar a Ksuanche, los ninjas Shimura que custodiaban la puerta, inclinaron la cabeza en señal de saludo. No hay ninguna historia en las novelas urbanas de tercera categoría en la que el guardia de seguridad vea al protagonista con ojos de perro y vea a la gente agachada. A menos que tengan prisa por morir. Es una lástima que Tsunade no esté aquí. Ksuanche no solo habló con esos ninjas de Shimura, habló consigo mismo. Sin embargo, esos ninjas de Shimura obviamente no entendieron el significado de las palabras de Ksuanche. Pensaron que Ksuanche quería decir que era una lástima que Tsunade no estuviera allí y no pudiera ser su señor Danzo. Y lo que Ksuanche realmente quiere decir es que es una lástima que Tsunade no esté allí, así no puedo cortar a este viejo Jinbi en la sala de operaciones. Pero no hay manera. ¿Quién habría esperado que Danzo fuera tan torpe como para que el cuarto Raikage le quitara el brazo en solo dos asaltos? ¿Te arrodillaste demasiado rápido? A pesar de la batalla entre el libro original y Sasuke, Danzo ha demostrado plenamente su familiaridad. Edificio administrativo de Konoha, sala de reuniones para ancianos. Salto Virusen, Utatane Koharu y Mitokado Mura se han reunido aquí. Uno de los cuatro puestos está vacante. Esta es una carta urgente enviada por Nara Lugiu, el comandante adjunto del Frente Norte. Salto Virusen parecía triste y su estado de ánimo se hundió hasta el fondo. Toma el pequeño pergamino de Salto Virusen. Utatane Koharu y Mitokado Mura terminaron rápidamente de leerlos y sus expresiones estaban nubladas. Esta es su actitud, se está burlando de los errores de toma de decisiones de nuestros mayores. Utatane Koharu dijo fríamente. En esta carta personal del patriarca Nara, Nara Lugiu no es tan exagerado como el perro ensangrentado que criticó a los ancianos. Pero también se puede decir que el tono es poco ceremonioso. En la primera batalla entre Konoha y Kloouchinovi, bajo el liderazgo del comandante en jefe Danzo, Konoha luchó una derrota sin precedentes antes y después de que Salto Virusen le repitiera en detalle. La exageración de la proporción de muertos y heridos es algo que ni la primera generación ni la segunda generación ocurrieron durante el mandato de 2009. Al mismo tiempo, no se ha señalado ni el más mínimo eufemismo. Si no fuera por Danzo, el comandante en jefe perdió ante a y en forma de una miserable derrota o incluso humillación. Konoha no perdería tan gravemente. Simplemente señaló la nariz de F4 de los ancianos y los regañó. Si no hubieras dejado que Shimura Danz, un importador paralelo, fuera el comandante en jefe, ¿habrías perdido tan estrepitosamente? Una actitud tan poco ceremoniosa naturalmente molesta a Utatane Koharu, una persona de alto rango que ha ocupado una alta posición durante mucho tiempo. La situación de Danzo es muy mala, está gravemente herido y no parece apropiado que esté en primera línea. En comparación con Utatane Koharu, Nitokado Mura se calmó un poco, giró la cabeza hacia Salto Virusen y dijo, ¿transferirlo de vuelta? Salto Virusen no respondió de inmediato. Para ser precisos, no pudo escucharlo. Cayó en una profunda contemplación. La guerra acababa de comenzar y él cometió dos grandes errores. Primero, al no percibir las tácticas secretas de Cloud Shinobi, el ejército de Cloud Shinobi avanzó fácilmente a la zona fronteriza del País del Fuego. En segundo lugar, el uso incorrecto de Danzo provocó que Konoha sufriera una derrota desastrosa en la primera batalla. Sabiendo que es muy probable que Xuanche, Tsunade apunte a la posición del cuarto Kage, es posible atacarse a sí mismo en cualquier momento. No usan el título para jugar, aunque no lo crea Salto Virusen. En este momento, su corazón está particularmente irritable. Irusen, Irusen. Eh. Nitokado Mura gritó varias veces seguidas, lo que trajo a Salto Virusen de vuelta a la realidad de su contemplación. Desesperado, solo puedo preguntar nuevamente. Con la condición física actual de Danzo, es imposible continuar sirviendo como comandante de primera línea, ¿verdad? ¿Sustitución? ¿Quién? Sin esperar que Salto Virusen respondiera, Utatane Koharu lo cuestionó primero. Nitokado Mura rechazó esa pregunta. Ahora la aldea de Konoha sigue siendo la más fuerte, colmillo blanco de Konoha a Take Shumao. No es necesario discutir esto. Pero al principio, su grupo de mayores debía separar a los dos hermanos y actuar juntos, por lo que dejaron que Danzo fuera al frente. Por supuesto, sería genial si Ataquex o Anche pudiera morir durante el caos de la guerra. Como resultado, Danzo se arrodilló tan pronto como salió de la base. Fue demasiado rápido, ¿verdad? Irusen, eso. Nitokado Mura miró a Salto Virusen vacilante. Aunque no dijo las siguientes palabras. Pero Salto Virusen también adivinó la mente de la otra persona cuando sus ojos se encontraron. Quiero ir al frente yo solo. Salto Virusen presiona inconscientemente su corazón. El envejecimiento de la edad acompañado de malestares ocasionales en el cuerpo se ha vuelto cada vez más evidente en los últimos años. Lucha con el fuerte hijo del tercer Raikage y el Hinchikri de ocho colas. Después de dudar durante mucho tiempo, Salto Virusen finalmente tomó una decisión. Deja que Shumao tome la posición de Danzo e infórmale que vaya al frente inmediatamente. Al final, no se atrevió a ir personalmente al frente. Es cierto que al principio de la guerra se cometieron dos grandes errores y la situación no es optimista. Pero no ha llegado al punto de ser irreparable. Mientras no cometan ningún error más adelante, Xuanche y Tsunade no tendrán ninguna posibilidad de arrebatarles el puesto de Okage. En cuanto a la cuestión de quién es responsable de los dos errores. Danzo, es hora de hacer tu trabajo. ¿Me dejas volver? Unos días después, Danzo se despertó de la operación con el brazo derecho vacío. Después de recibir una orden de Salto Virusen, un viejo amigo de la gran área de retaguardia, de regresar a Konoha inmediatamente, el puesto de comandante en jefe fue reemplazado por ataques a Kumo. Me conmoví profundamente por un tiempo. La imagen de ahí, el hijo del tercer Raikage, cortándose el brazo derecho con facilidad, se ha convertido en una pesadilla en su mente durante varios días. Poder escapar de esta tierra de pesadilla es, naturalmente, algo de lo que alegrarse. Sin embargo, tan pronto como libró una batalla en el campo de batalla, fue desarmado por el enemigo en dos rondas y fue retirado de la línea del frente en un mes. Shimura Danzo puede ser llamado el comandante en jefe de la historia de Konoha. ¡Qué vergüenza! Gracias maestro Danzo, déjamelo a mí ahora. En ese momento, Ataque Sakumo tomó el autógrafo de Sarutovirusen y se acercó a Danzo. A los ojos de Danzo, verá a Ataque Sakumo sostener el documento de transferencia posterior con el autógrafo de Sarutovirusen equivale a reírse de sí mismo. ¡Maldita sea! Danzo apretó los dientes en secreto. Pero realmente no tuve el coraje para luchar contra Kloot Shinobi con este cuerpo roto. Tuve que tomar algunas comitivas y salir sucio. Parece que sigue siendo un trabajo vergonzoso, más adecuado para el gran éxito de Danzo. Detrás de Ataque Sakumo, como refuerzo, Nahuaki, quien corrió desde Konoha hacia la frontera norte, se burló y se mofó cuando Danzo pasó junto a él. Danzo miró al otro lado con fiereza. Nahuaki también sonrió y miró al pasado sin mostrar ninguna debilidad. Si tienes tiempo para jugar a mirar fijamente, ¿por qué no regresas rápidamente a Konoha y tomas tu mano? Xuanche llegó aquí tranquilamente, obligando a Danzo a ceder y retirar la mirada con antelación. Las últimas noticias de Konoha se están comentando en todo el pueblo. Es debido a los errores del señor Danzo que Konoha sufrió muchas bajas. Las familias de los fallecidos, no, todo el pueblo te está regañando ahora. Xuanche sonrió. Danzo se quedó mirando fijamente como una campana. Me di cuenta en el segundo segundo, era Sautovirus en quien estaba tratando de regresar. Cabrón. Danzo apretó los dientes, y después de que dos palabras salieron de su boca, se fue rápidamente con un grupo de seguidores. Es un desperdicio. Realmente no entiendo cómo el abuelo Tobirama lo eligió como su discípulo. Mirando la espalda de Danzo avergonzado, Nahuaki se dijo a sí mismo con frialdad y desprecio. No subestimes a Danzo. Después de todo, no importa lo que digas, todos son personas que pueden alcanzar el nivel Kage con un físico sin sangre, pero sus cerebros son anormales. Xuanche rió levemente. Aunque la fuerza se ha debilitado hasta la casi sombra, incluso la élite Junín. Pero Danzo en su apogeo también tocó el nivel de Kage. Aunque solo tocó el umbral, fue bastante bueno. Sin embargo, este tipo tiene un problema con su cerebro. Es muy similar a los segundos pilares de generaciones posteriores. Su propia fuerza es mediocre, pero siempre le gusta saltar y desafiar a oponentes que son más fuertes que él. Lo que es más secundario que los dos pilares es que a menudo responde con una serie de operaciones de comportamiento confusas. Sufriendo sin espinas ni barbas, y Sanagi no mencionará esto como técnica de reemplazo corporal. Solo la batalla con Ai mostró la famosa escena de la armadura chakra estilo relámpago Kunai. Aún queda un poco de fuerza, pero el cerebro es realmente problemático. Y no entendió su posicionamiento de rol. Obviamente, él es solo un patrocinador, pero siempre piensa que es el salvador de este mundo. Parece que no tuviste éxito, Xuanche. Ataque Sakumo se acercó. Él entendió muy bien que Xuanche planeaba matar a Shimura Danz con la ayuda del caos de la guerra tal como la última vez que mató a Sarutobi Shinosuke. Pero ahora Danzo es llamado de regreso al pueblo. Esta idea definitivamente no se realizará. ¿Quién iba a pensar que este tipo se arrodilló tan rápido? Cuando se trata de este asunto, Xuanche también se queda sin palabras. Danzo es una lástima, ¿verdad? El anciano Sarutobi puso toda la responsabilidad de la derrota en la primera batalla sobre Danzo, para que mi hermana pueda asumir el puesto de Okage después de que termine esta guerra. Nahuaki dijo ansiosamente. Después de este incidente, finalmente entendió por qué Sarutobi Hirusen tenía tanta tolerancia hacia Danzo. Cuando algo sale mal, cualquier olla puede caer sobre la cabeza del dios Danzo. Un rey de la olla tan fácil de usar, si te pones desde la perspectiva de Sarutobi Hirusen, no puedes soportar arrojarlo. Siempre hay más métodos que problemas y oportunidades. Xuanche no se arrepiente de esto. En la tercera guerra ninja, Konoha tuvo que lidiar con tres grandes aldeas, Cloud Shinobi, Rock Shinobi y Mist Shinobi. Detrás de escena se encuentra Uchiha Madara quien está listo para moverse. Hay muchas oportunidades, esta vez no está nada mal. El oponente es la combinación Abdeai, el hijo del tercer Raikage y el Hinchkriki de ocho colas Killer B, ¿verdad? En la próxima batalla, tenemos que recuperar una ciudad. Ataque Sakumo dijo solemnemente. Dejadles ver cuál es la combinación más fuerte del mundo ninja. Xuanche también sonrió. Hirusen, ¿qué está pasando? Una semana después, Danzo, que había regresado a la aldea de Konoha desde el frente norte, encontró a Salto Virusen enojado y lo interrogó. Después de regresar a Konoha, fue exactamente como dijo Xuanche. Todos en el pueblo se culparon por haber perdido la primera batalla. Bueno, aunque tengo la mayor parte de la responsabilidad. Pero no hay que exagerar tanto no. Casi se ha regañado a sí mismo como una rata que cruza la calle. Los pecadores de todos los tiempos están en la misma situación que Ataque Sakumo Osi, quien fracasó en su misión hace cinco años y estuvo a punto de suicidarse con un aerosol. Danzo, parece que el trabajo del lado positivo no es adecuado para ti. Esta también es una oportunidad. Salto Virusen exhaló humo con calma y dijo con calma. Recientemente, escuché que Iwagakure podría hacer algo, así que investiguemoslo desde sus raíces. Además, escuché que una ninja llamada Nonou que está abriendo un orfanato en el País del Fuego es muy buena, déjame dejarte esto a ti. Danzo no estaba enojado. Cuando Utatane Koharu y mi tocado Mura vieron esto, rápidamente se desanimaron. Danzo, esta es de lejos la mejor solución. No quieres sentarte y ver a Tsunade ascender al puesto de Okage, ¿verdad? Si eso sucede, la situación solo será peor de lo que es ahora. Ante la persuasión repetida de las otras dos personas, el fuego del estómago de Danzo solo pudo ahogarse en su estómago abruptamente. Tras dejar atrás un fuerte zumbido, se dio la vuelta y salió de la oficina. Es natural que Tsunade no pueda ser Okage. Pero Hiruzen, este Okage no necesita ser tuyo. El anciano es el salvador que puede traer cambios a este mundo ninja. El anciano demostró que la elección del señor Tobirama fue equivocada. Pensando en esto, Shimura Danzo no miró atrás y se alejó para dirigirse a su base, la guarida del ratón. La derrota en manos de Haya entre las dos rondas le hizo comprender que debía tener un poder más fuerte. Da la casualidad de que el poder del primero Kage Asirama ha entrado en la etapa de experimentación humana. Debería estar disponible para probarlo. Sería genial si Tsunade pudiera realizar la operación de trasplante. Pero Danzo sabía en su corazón que eso era imposible. Sin embargo, todavía tiene un candidato. Incluso si desertó, todavía tiene una forma de contactarlo. En este momento, la relación entre Tsuchimura Danz y Sautovirusen se ha roto. Es solo que cuando se trata de perseguir a su propia gente, los dos todavía mantienen un ritmo constante. Ese tipo Danzo tuvo el brazo roto por el hijo del tercer Raikage. Es una lástima, porque esa vieja cosa no murió en manos del oponente. La línea del frente occidental del país del viento, el país del fuego y el país del trueno. Tsunade, que acababa de terminar su trabajo en Namikaze Minato y se había quitado la máscara médica de la cara, se enteró de la situación en la línea del frente norte y no ocultó su voz. Maestro Tsunade, por favor guarde silencio. El dinero es bueno, al ver que no solo están los ninjas de Konoha, sino también San Shinobi, Namikaze Minato suda para detener a Tsunade. ¿De qué tienes miedo? Ojalá todo el mundo supiera de la muerte prematura del viejo Pif. Tsunade no se molestó en discutir. Namikaze Minato solo puede acompañar al tío Lau. Por cierto, tu hijo es realmente inútil o no puede lidiar con ese viejo feo. Tsunade palmeó con fuerza la herida de Namikaze Minato, y el dolorido compañero se estremeció. Allí se abrió un agujero de sangre del tamaño de un puño, que fue causado por la estocada infernal lanza fuerte del tercer Raikage. Namikaze Minato sonrió amargamente, de ninguna manera, realmente no puedo atravesar su defensa. Aunque la velocidad puede ser comparable. Sin embargo, la brecha entre el poder de ataque de ambos lados es demasiado grande. El Big Ball Rasengan, que actualmente es el más poderoso, no puede atravesar la armadura de chakra del oponente en absoluto. Maestro Raikage, según el último informe de batalla del Ministerio de Inteligencia, el maestro Konoa y derrotó con éxito al comandante de primera línea de Konoha, Shimura Dance, y ahora la moral de nuestro ejército se ha disparado. Otro bastión del ejército ninja Shinobi de la Nube, que se encuentra en enfrentamiento con los Shinobi de la Arena y Konoha, informa Tutaiwi, un asistente del tercer Raikage. Por el contrario, después de la batalla de Konoha, al contrario de nuestro ejército, la moral debe reducirse al extremo. Tan pronto como salieron estas palabras, muchos de los hombres Konoa y Shinobi de piel oscura, gordos y obesos en el cuartel se emocionaron. Uno de los capitanes Hunin inmediatamente le propuso al tercer Raikage. Maestro Raikage, no hay necesidad de seguir enredándose con los pobres Shinobi de la arena ahora. Nos retiramos para encontrarnos con Ai, Killer B y los demás, y todo el ejército avanzará hacia la Tierra del Fuego. Originalmente, atacaron a los Shinobi de la arena como tapadera. Ahora que lograron el objetivo, naturalmente no hay necesidad de quedarse aquí. No, no. Sin embargo, Tutai, una división militar de la aldea Kloot Shinobi, negó con la cabeza y rechazó esta propuesta. Ante los ojos desconcertados de otros Kloot Shinobi, Tutai explicó. Ahora estamos ayudando a Ayebi y los demás a contener a Konoa. Si regresamos para enfrentarlos, el brillo dorado de Konoa y Tsunade y Me también se encontrarán con la espada negra de Konoa en su espalda. Ahora Golden Glitter no tiene ninguna posibilidad de derrotar a los Raikage. Ya hemos sacado ventaja de ello e incluso podemos atravesar la línea de defensa de Konoa desde el oeste. Si cambias tu estrategia a ciegas, es posible que no logres la victoria final, e incluso que se pierdan las ventajas existentes. Tutai lo explicó y la mayoría de los Kloot Shinobi en el campamento estuvieron de acuerdo. Pero afortunadamente, algunas personas todavía piensan que deberían retirarse a la retaguardia y unirse a Aye Killer B. Por un momento, todos volvieron sus ojos hacia el tercer Raikage. En cualquier caso, la decisión final aún es una sombra. Después de que el tercer Raikage bajó la cabeza para meditar por un momento, emitió una decisión. Tal como dijo Tutai, estamos aquí para romper la línea de defensa de Konoa. Que Golden Glitter pueda seguir el ritmo de la velocidad de Raikage-sama es bastante inesperado, pero el poder de ataque es completamente inadecuado. Tutai sonrió y dijo, si puedes derrotarlo, definitivamente podrás derribar a todo el ejército de Konoa hasta el fondo. El rostro del tercer Raikage también está lleno de confianza, diciendo, su movimiento es una versión modificada del dios del trueno volador del segundo Okage. Lo vi cuando era joven y lo he visto muchas veces. La próxima vez que pelee, le atravesaré el corazón con una estocada infernal. Y aquí en el campamento de Konoa, Namikaze Minato sigue intentando agregar transformación de la naturaleza al Rasengan, para que pueda aumentar el poder del Rasengan y romper la defensa del tercer Raikage. Sin embargo, ha experimentado más de lo que nunca. Al final todo acabó en fracaso. Maestro Tsunade, el ataque de Minato-sensei no puede atravesar la armadura de estilo rayo del tercer Raikage. Kakashi, que estaba observando desde la distancia, frunció el ceño y le dijo a Tsunade, que estaba jugando a los dados en secreto. Tsunade barrió con la mirada y siguió experimentando con Namikaze Minato de Rasengan Nature Transformation, y luego curvó la boca. Es realmente inútil, iré personalmente la próxima vez a la pelea. Allí están Kakashi y Obito, y las caras de la gente en Yuri se sonrojan de repente cambian. ¿Real o falso? Campo de batalla en la frontera norte del País del Fuego. En este momento, Konoa y Klochinovi son los dos ejércitos. Entra de nuevo en la confrontación. Es diferente a la última vez que los Mavericks probaron su cuchillo. Esta vez, ambos bandos enviaron casi 3.000 combatientes. Obviamente, Klochinovi quería aprovechar esta oportunidad para romper el brazo derecho de Danzo y su moral era como un arco iris para avanzar al territorio del País del Fuego. Una vez que alcancen este objetivo estratégico, tendrán una gran cantidad de materiales para saquear. La vanguardia del ejército de Konoa. Ataque Sakumo, quien asumió como comandante en jefe de Danzo, miró a todos los Shinobi de Konoa que estaban asustados detrás de él, y casi escribieron la palabra miedo a la muerte en sus rostros. Estaban bastante preocupados. La moral de nuestro lado es muy débil. Es todo el desastre que dejó Chimura Dance. Yuga Yasi no tenía buen aire. Su hermano Yuga Yasi finalmente recuperó su vida. Pero aquellos miembros de la tribu que murieron con decenas de vidas no tuvieron tanta suerte. Esta vez tenemos que ganar. Este lugar está muy cerca de la frontera del País del Fuego, Maestro Shomao. Nara Lugiu frunció el ceño. Lo sé. Ataque también asintió solemnemente. Dejad de chismorrear. La voz de Xuanche interrumpió la charla negativa de varias personas. Sentado en el lomo de un gran husky, levantó la cabeza e hizo un gesto ataque para que mirara a y Killer B en la posición C del ejército de Cloud Shinobi opuesto, y preguntó. Esa es la combinación A, ¿cuál eliges? Ataque Sakumo dijo con una extraña media broma. Oh, por supuesto, el hermano mayor está a cargo del hermano mayor, y el hermano menor está a cargo del hermano menor. Sí, cierto hermano era demasiado estúpido como para que lo rociaran con spray y se suicidara antes. Xuanche se rió y se burló, y de repente el rostro de Ataque Shomao se cubrió de líneas negras. Nara Lugisa, Yuga Yasi y los demás tenían miedo de interrumpir. El incidente de Colmillo Blanco es un tabú. Mientras Xuanche está discutiendo entre ellos, Cloud Shinobi también está observando Konoha. Espada Negra Colmillo Blanco. En la Segunda Guerra Mundial Ninja, muchas personas la consideraron la combinación más fuerte del mundo ninja. Ai Wei se quedó mirando fijamente y dijo con frialdad. Eso es solo por la última guerra, nosotros los Cloud Shinobi no participamos, ¿verdad? El hermano mayor tiene razón, ¿sí? ¿Tienes razón? Xiaoba. Killer B tarareó un rap desafinado con gestos peculiares como siempre, y le dijo a ocho colas en el espacio sellado. Ten cuidado, idiota, no olvides que casi. E. Llamar. Ocho colas no había terminado de hablar, cuando dos sombras blancas aparecieron repentinamente como un fantasma desde el frente del ejército de Konoha a media milla de distancia. Cuando la carrera hacia el ejército Cloud Shinobi estaba a unos cien metros de distancia. Al mismo tiempo saltó. La luz de dos espadas frías, una negra y otra blanca, temblaba bajo la luz del sol. Boom 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 boom. Casi ambos Ai y Killer B levantaron sus brazos derechos y sables para resistirlos instintivamente. Y encima de ellos, Xuan Che y Ataque ya habían sacado sus espadas y caído. El impacto de la presión superior del monte Tai provocó que todo el suelo bajo los pies del grupo Ap colapsara. La violenta presión de la espada se ha convertido en innumerables comadrejas falsiformes, marcando la tierra una tras otra, zanja de caza. El cuchillo negro de Xuan Che cortó el brazo derecho de Ai, y la espada blanca de ataque cortó la espada corta de Killer B. La onda expansiva descendente, junto con la energía de la espada desbordante, formó un violento impacto turbulento, disipando a todos los Cloud Shinobi circundantes. ¡Qué velocidad tan rápida! ¡Qué fuerza tan poderosa! Yuga Yasi exclamó con sorpresa. Es muy peligroso que esos dos carguen demasiado rápido. Sube a buscar refuerzos. Naraluhyu gritó. Es diferente de la situación al final de la Cuarta Guerra Ninja en generaciones posteriores, donde solo la clase de los Seis Caminos puede lidiar con la clase de los Seis Caminos. Mientras el número alcance un cierto nivel, puede competir e incluso derrotar a enemigos que sean más fuertes que él. Incluso en la cima del nivel Kage, es muy peligroso realizar un pedido. El ejemplo más típico es el tercer Raikage, que murió bajo el asedio de 10.000 Shinobi de Roca. Es una fuerza muy poderosa, pero los dos solos se atrevieron a precipitarse hacia mi cerco de Cloud Shinobi. Es demasiado arrogante, ¿verdad? El miembro de élite de Junin, Terui, que solo es superado por A y Killer B en el ejército Cloud Shinobi, levantó las cejas, saludó y gritó. Ataque. El ejército de Cloud Shinobi que acababa de retirarse había sellado rápidamente sus sellos. Estilo Relámpago Onda Emocional. Estilo Relámpago Vamos. Bajo el ataque continuo de innumerables ninjas Cloud Shinobi, que son buenos en el estilo Rayo, innumerables truenos brillantes se precipitaron hacia los dos, Xuanche y Ataque en el medio, desde todos lados. Ustedes que ni siquiera pueden dejar un nombre en la historia de los ninjas, no causen más problemas. Siguiendo las palabras de Xuanche, todo el espacio del campo de batalla comenzó a vibrar, y todos solo sintieron que el paisaje en el campo de visión comenzó a desdibujarse. Los ninjas por encima del nivel Junin apenas pueden seguir moviéndose. Xinin comenzó a ponerse en cuclillas y le costaba respirar. Los genin cayeron directamente al suelo, y el escalofriante impacto del Riyatsu les hizo sentir que podría ser más fácil si murieran directamente. Sí, fue antes. Muchos shinobi de Konoha que corrieron a buscar refuerzos desde la retaguardia también tenían dificultad para respirar. Al ver que las personas a su alrededor también caían una tras otra, Nara Lugiu apretó los dientes y gritó. Maestro Xuanche, por favor, deténgase. Su propia persona también ha sido. Solo entonces Xuanche convergió en Riyatsu, y toda la persona lanzó un puñetazo en el aire, y la muñeca que sostenía el cuchillo torció una hermosa flor de espada junto con el cuerpo giratorio. Sumido. La luz sangrienta atravesó el aire con la sombra de la espada. El negro y el rojo sangrientos tenían una belleza un tanto misteriosa. Pero el problema es que hay algo espolvoreado en él. Eso es, la carne de Ai. Ai levantó la mano y miró su brazo derecho. Casi todo el trozo de carne estaba cortado desde el codo hasta el dorso de la mano. El momento en que ese cabrón de pelo blanco liberó esa extraña energía. Su poder de ataque ha aumentado enormemente. Mejor que cuando peleé conmigo la última vez. Killer B gritó extrañamente, con una expresión increíble en su rostro. No, es su verdadera fuerza ahora. Ocho colas desde dentro respondió. Oye, bisexual, comparte algunos de mis chakras con tu hermano mayor de mente simple. El chakra de la bestia de la cola tiene un efecto autocurativo. Está bien, tres gramos de aceite xiaoba. Killer B dio una voz de agradecimiento, y ocho colas dio a luz enormes pies de pulpo envueltos alrededor de Ai, tratando de curarlo con el chakra de la bestia de la cola. Espada Chidori. En el momento en que los pies del pulpo estaban a menos de medio metro de Ai, se produjo un arco eléctrico que cortó bruscamente los pies del pulpo. Esto no puede funcionar. El cuchillo brillante ataque Sakumo giró la cabeza para mirar a Killer B. La armadura de chakra estilo rayo de Ai explotó hasta su límite, y las chispas causadas por la fricción de alta temperatura causada por la fuerte corriente, detuvieron temporalmente la sangre de la piel cortada en el brazo. Di, concéntrate en limpiar al tipo que está a tu lado. Cuando la voz cayó, Ai desapareció de repente. En un instante, Xuanché apareció detrás de él, como si fuera la primera versión de mil pájaros. Todo su brazo izquierdo estalló con una corriente eléctrica asombrosa, estrellándose contra la parte posterior de la cabeza de Xuanché. Estilo relámpago violencia de corriente fuerte. Sumido. Sin embargo, en el momento en que está a punto de golpear, Xuanché también desapareció en el lugar, haciendo que el puño de trueno de Ai quedara en blanco. Eh. Las pupilas de Ai se encogieron de repente, y el sexto sentido aportado por la rica experiencia de combate le hizo girar la cabeza para mirarlo en un instante. El cuchillo negro con la hoja de llama ardiente e indestructible ha cortado hacia su propia garganta. Cero. Encuentra flores. Ah. Ai gritó enojado, y su espalda se puso de pie, y su velocidad aumentó a un nuevo nivel. Da un paso atrás en trance. Casi hizo que la llama indestructible se esquivara en una posición a menos de un milímetro de su propia garganta. El modo de fuerza total del gran hermano. El camino secreto de Killer B en una batalla cuerpo a cuerpo con ataques a Kumo con un cuchillo estilo relámpago de choque supersónico. ¿Quieres velocidad Vivi? Xuanché dijo gracioso. Estuvo a punto de llegar el momento en que Ai evitó el corte. Xuanché se movió nuevamente a su lado y volvió a cortar de frente. La pupila de Ai se encogió de repente, apretó los dientes y giró la cara para evitarlo, apretando su mano derecha en un puño recto. Muy bien, no tiene tiempo de retirar el cuchillo. Un destello de alegría brilló en los ojos de Ai. Recto como un rayo. ¿O lo es? Como si hubiera adivinado la mente de Ai. Xuanché giró su muñeca, y la llama de Amaterasu en la espada Zampakut fue vaciada instantáneamente por una fuerza más fuerte. Parecía que una bestia invisible salió rugiendo del cuchillo. Todo el espacio parecía estar comprimido, abriéndose de golpe. Estallido. En el campo de visión de Ai, solo la tierra frente a él podía desgarrarse como si fueran galletas. Cuando reaccionó, toda la persona salió volando. Golpe, golpe. Después de ser arrojado a una distancia de decenas de metros, Ai-Kai finalmente se detuvo de mala gana porque golpeó la pared trasera de la montaña después de rodar más de una docena de vueltas en el suelo. Justo ahora, ¿qué fue eso? Ai-Kumo gritó en estado de shock. Espada, espíritu de espada. Las pupilas detrás de las gafas de sol de Killer B se sobresaltaron. No, es la presión de la espada. Como explicó Ataque Chihiru, Chidori cubrió la mitad de su brazo y se convirtió en un lobo de trueno para morder el brazo de Killer B. MMM. Ataque Sakumo aumentó instantáneamente su poder hasta el límite. Una de las hojas cortas de Killer B se dirigió hacia Yueksun y le cortó el hombro izquierdo horizontalmente. Cooperando con la cicatriz vertical que Xuan Che dejó en la mitad izquierda de su cuerpo en su última batalla, forma directamente una cruz. Hijo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!